Para por si de pronto. Entonces decimos es posición. ¿Qué es una posición? Significa que al terminar usted de decir su posición, los demás, por más que nos pique la lengua, por más que queramos interrumpirlo, no vamos a poderlo hacer. ¿Por qué? Porque sabemos o entendemos que tú nos has dicho tu posición. ¿Y eso qué significa traducido al castellano? Que o estás a favor o estás en contra. O el psicólogo tiene que hablar o el psicólogo tiene que callar. ¿Vale? Es decir que la posición, a diferencia del tema, implica que yo informo, informo al otro explícitamente qué es lo que pienso. ¿Estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo? ¿Me gusto o me disgusto? ¿Me parece bonito o me parece feo? ¿Listo? Digamos que es un juicio de valor o es una posición, pero esa posición va a ir acompañada de unas razones. ¿Vale? O sea, nosotros no podemos decir yo estoy a favor, digamos, del aborto. Ok, ahí hay una posición, pero ¿cuál es la razón para que estés a favor del aborto? ¿Listo? Entonces vamos a tratar de participar de esa manera. Vamos a poner una posición y esa posición y esa posición la vamos a acompañar por lo menos de una razón o de las razones que hayamos consultado. ¿Listo? Y eso, digamos, que nos va a permitir entonces que podamos no hacer una conversación que haríamos en una tienda o una conversación que haríamos en un pasillo o con los amigos, en la casa, mientras estamos ahí reunidos a nivel familiar. Sino que vamos a tener una conversación un tanto desde nuestra comunidad. O sea, ¿cómo discutimos los psicólogos o la comunidad científica? Discute con evidencias. ¿Vale? En ese sentido, entonces, las evidencias pueden provenir de diferentes fuentes. Pueden provenir del mismo Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos utilizando una autoridad, ¿no? Estamos citando, estamos referenciando, estamos apoyándonos en una autoridad para soportar nuestra posición. O sea, yo pienso esto porque la Organización Mundial de la Salud lo dice o porque leí un artículo de estas personas, X, Y, Z, de tal revista, ¿no? ¿Listo? Y me estoy apoyando ahí. Pero fíjense que yo también puedo decir, por ejemplo, yo leí en Wikipedia o leí en el Rincón del Vago que dos puntos. Ya la fuente como tal, o sea, el apoyo que yo estoy utilizando, ya yo ya podría decir, bueno, yo ya no estoy tan seguro de que la fuente sea una buena fuente, ¿cierto? Entonces, no sé si hasta el momento, verde, amarillo, rojo. Entonces, para los nuevos que están llegando, cuando yo, digamos, pregunto, yo no espero que ustedes me digan, sí, profe, entendí, sino que estamos monitoreando el grado de aprendizaje, como el nivel de desarrollo de la aprendizaje. En ese sentido, ese grado de desarrollo es como un semáforo. Verde se entendió completamente, amarillo, pues, más o menos, y rojo no se entendió nada. Entonces, ¿se entiende cómo vamos a participar? Verde, profe. Verde. Vale. Y el otro, el otro... Verde. Vale, gracias. El otro asunto que también vamos a ponerle es tiempo, tiempo a esa participación. Es decir, que si tenemos, somos 70 y... Yo voy a tomarle una fotico de... una captura de pantalla de esto. Somos... 35 personas en ese momento, ¿no? Entonces, si somos tantos, para podernos escuchar o para poder que todos podamos participar y que la clase no nos vaya toda, digamos, en esto, no porque no sea importante, ¿vale? Pero sí quiero como señalar que a veces, pues, hay algunos que se toman la palabra y pueden... Por ejemplo, Lidia está levantando la mano en este momento. Vale, Lidia. Lidia, dime. ¿O se te fue la manito o qué? Bueno, yo vi la manito ahí levantada. Entonces, vamos a tratar de comunicar nuestra posición lo más clara, lo más explícita y lo más breve posible. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, dos minutos pueden estar en angustia o entrar en angustia y no participar. O sea, no quiero que pase como vi en el chat, digamos, que decían, yo estaba discutiendo en la mente, ¿no? O sea, yo estaba con mi idea, pues, aquí. Pero, pues, lo importante y lo que nos útil a nosotros es poder comunicar lo que pensamos, ¿no? Es poder darle a conocer al otro que tenemos una idea, que realmente, no porque seamos simplemente un ser humano, pues, ya por si me tienes que atribuir qué pienso, ¿no? Todos, digamos, que pensamos de determinada forma. Aquí vamos a hacer una diferenciación de entrada como entre pensar y pensar críticamente, ¿vale? O sea, todos por nacer tenemos la facultad de pensar, pero no todos tenemos la capacidad de pensar críticamente o la habilidad de pensar críticamente. ¿Por qué? Porque eso se practica, eso se enseña y, por lo tanto, se puede aprender como cualquier habilidad. Digamos que uno no nace montando bicicleta, uno aprende a montar bicicleta. Entonces, dicho eso, nos vamos a educar un poco a trabajar la argumentación, argumentación, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que tenemos un tema respecto al cual no estamos de acuerdo todos al 100%. Es decir, no todos estamos de acuerdo al 100% con que el psicólogo se quede callado. Y tampoco todos estamos de acuerdo al 100% con que el psicólogo hable. Por lo tanto, al no tener un común acuerdo, significa que hay un debate. ¿Y quién gana ese debate? ¿O quién ayuda a que haya una posición u otra? En suma, lo que se trata, digamos, es de que ustedes, a través de su participación, conquisten, seduzcan, ¿vale? Conquisten al otro, si el otro está dudando de la posición que tiene, de que se acoja a su posición. ¿Y eso cómo sucede? Muchas veces sucede al entender la posición del otro. Si yo entiendo la posición del otro, entiendo las fortalezas que tiene esa posición y las debilidades que tiene esa posición. Como que entiendo por qué está en esa posición. Pero entonces yo lo voy a llevar de la posición en la que está a mi posición. Y eso, pues en últimas, si ustedes dicen, bueno, yo cómo convenzo, digamos, a una persona para que deje, digamos, de consumir o que deje, digamos, esa conducta que es problemática. Cómo ayudamos a las personas, pues realmente, digamos que a los psicólogos, pues nos enseñan mucho a través de la intervención cómo podemos contribuir a mover a una persona de la posición de sujeto que tiene. Es decir, el lugar que está tomando en su vida, la forma en que está viendo el mundo, para que se pase a la posición menos problemática, por decirlo así. Si lo ponemos en esos términos, digamos que es un poco sencillo entender que todos nosotros deberíamos arrancar entendiendo cuál es nuestra posición respecto al tema. Cuáles son nuestras razones para estar en esa posición y a partir de ahí, entonces decir, ok, entonces yo voy a plantear esta discusión. Por ejemplo, la sesión anterior, las participaciones, habían participaciones que ya por sí han trabajado la argumentación. Porque quizás en su familia se discute bastante, o sea, se deja escuchar al otro, como que bueno, tú qué opinas y por qué, ¿no? O sea, dígame por qué, ¿no? Y eso, digamos que muchas veces proviene de la crianza, muchas veces proviene de la escuela, de algún profesor que tuvimos que nos marcó y que nos enseñó, por decirlo así, a debatir. Y eso es importante, muy valioso, muy valioso, porque en estos encuentros en donde tenemos, pues, un auditorio tan nutrido, el participar, digamos que que hace un profesor en últimas, tratar de convencer a sus estudiantes, ¿cierto? De que la teoría o la forma, digamos, de hacer psicología es esa y no otra, ¿vale? Bueno, entonces, para que no nos alarguemos más del asunto, la idea es que ustedes tengan en mente, ok, cuál es mi posición, cuáles van a ser mis razones que voy a presentar, ¿listo? Para que finalmente vamos a escuchar y les propongo, les propongo que lo hagamos de una manera, de una manera como organizada, ¿no? Organizada, ¿a qué me refiero con organizada? Que, número uno, asumamos de entrada la posición, entonces, los y las personas que piensan que ante esa situación el psicólogo debe hablar, luego detalla de qué forma, porque es como el asunto de, no tienen que decirlo todo, pero en estos términos sí, bueno, pero el asunto es que para mí el psicólogo debe hablar. Se van como a agrupar, es decir, yo voy a decir, por ejemplo, bueno, ¿quiénes están a favor? Van a hablar en este momento los que están a favor de que el psicólogo hable, ¿no? Que rompa, digamos, ese secreto profesional, ¿no? Y luego vamos a escuchar a los que no están de acuerdo, ¿listo? Como para que tengamos una, yo prácticamente me lo imagino así, porque realmente esto es una suerte de no saber qué vamos a encontrar. O sea, yo puedo dejarlo de manera libre y terminar siendo hermosísimo el debate. O lo organizamos y lo estructuramos para que termine teniendo mucho más sentido, ¿no? Entonces, vamos a organizar, pues les propongo que sea así. Si no están de acuerdo y quieren participar de manera libre, me parece también que podríamos hacerlo. Pero les propongo esta idea, la idea es sencilla. Ya, escuchamos y tenemos entonces el listado de todas las razones para hablar, por decirlo así. Y luego escuchamos al otro grupo de estudiantes que piensa que el psicólogo no debería de hablar y por qué. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, esa es la propuesta, que tengamos como esos dos grupos de intención. Y otra cosa también que me parece importante que lo tengan presente, porque en mis clases normalmente se da mucho el debate, ¿no? Entonces, a veces, ¿qué he notado? ¿Qué he notado? Que a veces se les olvida que lo que están discutiendo es una idea, ¿vale? A veces creen, lo vuelven personal, mejor dicho. Como que, digamos que Tatiana piensa que el psicólogo debe hablar. Entonces, se la montan a Tatiana porque el psicólogo tiene que hablar. No, es la posición la que estamos discutiendo. No estamos poniendo el asunto sobre Tatiana, ¿sí? O que me empiece a caer mal Tatiana porque es que no tiene la misma idea que yo, ¿no? No piensa como yo, no tiene la... ¿Por qué no entiende, no? Una cosa como en ese sentido. Vamos entonces a hacer el debate en esos términos. En unos términos en los cuales reconocemos que estamos debatiendo ideas, no debatiendo personas, ¿vale? Que podemos estar en desacuerdo y aún seguir siendo amigos, o sea, aún siguen siendo compañeros, amigos, etc. ¿Listo? ¿Vale? Porque a veces los debates se ponen acalorados, ¿no? A veces se ponen bien, bien, bien interesantes. Entonces, vamos entonces a organizarnos. Vamos a... Yo pienso que pensaría yo, ¿no? Que la mayoría del salón va a estar en una posición, creería yo, por lo que escuché en la sesión anterior, que van a estar a favor de que el psicólogo hable. Vamos a escuchar un poco entonces las posiciones de las personas que piensan, ¿vale? Que hay que estar a favor, digamos, que hay que hablar y las razones por las cuales habría que hablar y cómo, digamos, salvaguardamos ese secreto profesional aún en esas condiciones. ¿Listo? Como para que ahora, luego, las personas que escuchan esas razones puedan reafirmar una posición o cambiar de posición. ¿Listo? Que puede también pasar. ¿Listo? Y, pues, finalmente, vamos a concluir. Eso es, en esencia, la primera parte de la clase. Como ven, digamos que nosotros tenemos un plan de clase. Y ese plan de clase, pues, nos gusta es que vaya también en función del interés, digamos, del estudiante, ¿no? Entonces, digamos que estas primeras sesiones están es como para que entendamos un poco la epísteme, la ciencia que hay detrás de nuestra psicología. Y una de ellas es esto, es el escuchar al otro. Creo que una pregunta. Si, por ejemplo, una persona tiene opiniones controvertidas. O sea, piensa, por ejemplo, que si esa misma persona se va a hacer daño, el psicólogo no lo debe decir. Y si le va a hacer daño a otros, por ejemplo, sí lo puede decir. Entonces. Ah, ok, ok. Digamos que las posiciones como... Uno en un debate, digamos que no debería tener una posición intermedia, ¿sí? No debería estar como, sí, pero no, ¿no? Finalmente, tendrías tú que tomar una posición. Finalmente, si uno de los casos es hablar, independientemente de la situación que sea, pero uno de los casos es hablar, pues, finalmente estás en la posición de que hable. De lo contrario, estarías en el que no se hable, ¿sí? Y lo podríamos ver también por el otro lado. O sea, podríamos decir, bueno, con que uno no hable, pues, estarías en el que no hable. Básicamente, podríamos decir en esa situación es que debes tomar una posición, o sea, elegir, elegir. O te vas a posicionar a defender que se hable, estás más de acuerdo con que se hable, pesa más, digamos, que se hable que el que no se hable, ¿vale? Porque eso es un poco relativo, ¿cierto? Que es algo que ahorita vamos a hablar un poco al respecto, pero me interesa un poco entender como las posiciones en las que ustedes están. O, más bien, hagámoslo así como para que sea mucho más respetuoso con nosotros mismos. Las personas que están en posiciones como la de Sofía, ¿sí? Serían como el último grupo en hablar, ¿no? Es como el grupo que dice depende, ¿no? En esta situación sí, pero en esta no. ¿Listo? Vamos a escuchar un poco también esa posición. ¿Listo? Entonces, tenemos tres posiciones finalmente. Posición uno, que es los primeros que van a hablar, son los que dicen que el psicólogo debe hablar. En todas las circunstancias debe hablar porque está en riesgo de la vida. Punto. O sea, posición dos, no. La posición contraria, o sea, no debe hablar, ¿vale? Porque el secreto profesional está por encima de eso, de la vida. ¿Listo? Y vamos a debatir ahí. Y tres, que es en estas circunstancias sí, y en estas circunstancias no. ¿Ok? Como para que el punto intermedio. Tenemos ese umbral, por decirlo así, ese continuo. ¿Listo? Vamos a entenderlo. Realmente, realmente... Muy interesante, muy interesante. Entonces, empecemos. No sé si tengan alguna inquietud antes de que empecemos, pero si no, pues para que ya echemos a hablar. José, los tiempos. ¿Cuánto tiempo puede demorar cada persona? Pues siempre se hace como por ciertos minutos. Sí, pues mira, normalmente los de argumentación me gustan manejarlos de a dos minutos. O sea, se los pongo de a dos minutos y eran grupos más pequeños que ustedes, ¿no? Y aún con dos minutos muchas veces no alcanzábamos todos a participar. Entonces, fíjense que entre líneas les estoy diciendo me gustaría escucharlos a todos. O sea, que cada uno pueda como poner su posición así súper puntual, súper específica. Y que si, por ejemplo, necesitamos aclararla, le podamos preguntar a un compañero puntualmente. Por ejemplo, Sofía, no entendí bien tu posición o tus razones, me las puedes aclarar. Sí, y como... Porque es muy importante para poder que el debate tenga sentido entender la posición del otro y sus razones. ¿Listo? Cuando yo no las entiendo, entonces sí, casi como debatiendo. Como cuando uno se emberraca y luego le dicen que no era así. Y uno dice, pero ¿y por qué me emberraqué tanto si me... O sea, escuché mal, básicamente. Bueno. Entonces vamos a hablarlo en dos minutos. ¿Listo? Dos minutos yo voy a llevar el control y les estoy recordando pues a los... Va a sonar, mejor dicho, el reloj a los dos minutos. Bueno, ¿quién empieza? Profe, por ejemplo, yo estoy a favor de que se revele el... Pues sé que se rompa el secreto profesional. Porque pues si la persona va a generarle daño a otra persona, es algo que va en contra de la constitución política, ¿no? Porque dice que el derecho fundamental es el derecho a la vida. Entonces si una persona va a matar a otra, yo no puedo quedarme callada. Además, yo estuve investigando, por así decirlo, y me encontré con una página que dice, el límite del secreto profesional está dado por la existencia de una justa causa, cualquiera sea su origen, que según la conciencia del profesional, en cada caso concreto amerite la revelación. Entonces, pienso que podría apoyarme ahí para romper el secreto profesional, por así decirlo. Ok, ok. Bien, bien, bien. Listo. Esa es tu posición. ¿Algo que aclarar ahí? Listo. No, muy bien, muy bien. ¿Quién continuaría? O sea, yo podría hacer preguntas como para decir, bueno, ¿y qué sería entonces una justa causa? Y entenderíamos que según la idea tuya, está, bueno, amparada en lo que estabas revisando, la vida, ¿no? Es la justa causa, la vida. Bueno, por lo de la constitución política de Colombia. Muy bien. Eso, profe. Ahí habría que saber un poco de leyes, es porque, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que es el abuso sexual, es un delito que así el, el, la persona cuente, pues, a un psicólogo se debe decir, o también si se va a hacer daño a terceros, o a él mismo. Pero, por ejemplo, en otros lugares como Argentina, el, este, el psicólogo, sí debe decir cuando la persona va a hacer daño a un tercero, pero no a ellos mismos. Entonces, pues, ahí uno tendría que buscar como lo que dice nuestra constitución. Ok, muy bien, muy bien. Pero igual, de todas maneras, la, la constitución tiene un artículo para, para los psicólogos que dice que no podemos romper el secreto profesional. Entonces, se supone que como psicólogos para, pues, poder ejercer la carrera, se debería seguir, pues, todas las normas que de por sí ya trae. Pues, es lo que digo yo. Además, si de por sí ya está en, en, en la constitución, en el artículo 7, se supone que es algo que debemos seguir, se supone. El, el secreto profesional es inviolable, pero como todo, la constitución tiene excepciones. Si es con menores de edad, se puede violar el secreto profesional. Si involucran niños porque los niños tienen como un privilegio, una prioridad entre la constitución. Pero, pero resulta, esto es lo que voy a decir, es citado. El hombre como ser único e irrepetible, guarda para sí aspectos íntimos, en principio no comunicables, que constituyen un patrimonio moral e intelectual privado. ¿Qué quiere decir esto? Que si vas a hacer alguna demanda, de tipo, por ejemplo, de abuso carnal violento contra un niño, la única forma en la que se pueda violar el secreto profesional, es delante de un juez y que es el permiso legal, y la excepción legal frente al propio, no sé cómo decirlo, cliente, tratado, o paciente, para que puedas violar el secreto. Porque si no hay un juez de por medio, pues puedes ir a dar a la cárcel, te puede quitar la licencia y eso. Daniel está levantando la mano. Pues digamos que yo me encuentro como en la posición tres, entre lo que sí se debe decir el secreto profesional y a la vez que se debe guardar. Pero pues digamos en casos específicos, el secreto profesional pues consiste en que el paciente le revela que va a ser tal cosa, cosa al psicólogo. Entonces pues técnicamente nos estaría rompiendo el secreto profesional si uno analiza bien al paciente, si uno analiza su conducta y ve que tiene digamos ciertos comportamientos o actitudes, no sé, psicópatas. Entonces si él no te dice nada explícitamente de que ha hecho un delito, o de que va a cometer tal delito, o va a atentar contra la vida de alguien, o contra la del mismo, pues no sería como romper el secreto profesional. Si tú lo analizas bien, si haces como esa comparación, además de que pues nuestra labor como en el área de la salud, sería proteger a la vida humana. Entonces pues eso. Yo también estoy... Tengo algo que decir y es que yo estaba también leyendo un poco del colegio de psicólogos y en el artículo 12 de responsabilidad en la práctica profesional, dice que el psicólogo está obligado a guardar el secreto, o sea que es como un transcurso del ejercicio de su profesión, o sea no tiene, no puede decir nada según el artículo 12. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, dale. ¿Quién más allí? Fíjense que en este momento ya prácticamente como que lo que habíamos pensado de orden, que voy a leer unos luego otros, ya digamos que la práctica se lo comió, se lo llevó. Entonces podemos participar libremente, ¿vale? Como en términos de las posiciones que cada uno está tomando. Profe, yo había leído algo en una página que se llama psicología jurídica y dice que los psicólogos podrán comunicar información obtenida a través de su ejercicio profesional sin incurrir en violación del secreto profesional, es decir que cuando así lo exija el bien del propio consultante, debido pues a que esté por causa de su estado, presumiblemente haya de causarse daño o de causarlo a otros. Y hay alternativas para controlar el proceso. Bueno, habla Camilo, habla aquí. Dale. No, es muy rápido. En ese mismo artículo, escrito por una psicóloga de la Javeriana, creo que es, habla como parte final del artículo, dice, textualmente, el psicólogo no está obligado bajo ninguna circunstancia, sin ninguna excepción, y en ningún caso a revelar la información que en el ejercicio de su profesión se le haya confiado. Como contratesis al mismo argumento de la compañera, que está basada en el mismo artículo. Pero dice que también, pues en ese mismo artículo, dice que hay la posibilidad de convencer a las personas de que ellas mismas sean los que demanden, ¿me entienden? O sea, es decir, es decir que si, por ejemplo, pues tú eres un psicólogo y te cuentan un delito o algo así, atentando contra, pues, tu paciente, pues tú le intentas convencerte que sea él el que hable y haga la denuncia penal. Aunque estaba también viendo acá, que dice que el psicólogo también está obligado, por ejemplo, si un familiar del paciente le dice que, que si, pues, o sea, le pregunta, el psicólogo está obligado a decir lo que este paciente va a hacer. O sea, si se puede, pero no es, o sea, no le corresponde al psicólogo ir a hablar, sino decirle a un familiar del paciente o alguien cercano al paciente. Pero en lo que yo investigué, parece que no le podemos, digamos, decir nada a nadie sin autorización del paciente. Pero entonces, pero acá dice que, obviamente que eso depende de, o sea, si es una consulta común y corriente, obviamente se va a quedar, pues, con el psicólogo, ¿no? Pero si ya es algo que sobrepasa los límites, entonces, sí, sí se puede hablar. Pero entonces aquí se vendría la contraria, porque, bueno, no sé si venga el caso, pero los psicólogos de colegio hablan con niños y los padres llevan un control de todo lo que los niños le hicieran psicólogos del colegio. Normalmente cuando se hacen esos procesos. ¿No será porque no eres de A? No, no, pero también estaríamos llevando un secreto profesional. No, en el caso de los psicólogos. El psicólogo tiene unas pautas para dar información a los padres. No te va a decir, el niño me dijo textualmente, esto, 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 no. Él le dice como ciertas cosas para que el padre, pues, haz uno, entienda. Manuel. Exacto. No, pero es que de todas maneras, todos tienen que, al menos no teniendo un niño, el niño tiene el derecho de que nosotros como psicólogos les guardemos en la consulta lo que ellos nos digan. Nosotros no podemos ir a revelarle al padre lo que el niño nos contó. Se puede interferir para que el padre, de otra forma, entienda lo que le está pasando al niño, pero sin revelar lo que el niño cuenta, porque también, aunque es un paciente menor de edad, también se estaría revelando el secreto. Exacto. Y lo digo porque vi un caso de alguien cercano a mí en el que, o sea, obviamente si tú no hablas con un familiar es porque no tienes confianza con esa persona. Entonces buscas otra ayuda y literalmente la psicóloga le decía todo lo que ella decía a la otra persona, a los papás y así, normal. Pues, eso depende porque yo fui una vez a psicología, no hablo desde mi experiencia personal y pues sí, obviamente yo soy menor de edad y después de mí llamaron a mi mamá y pues yo no sé si la psicóloga le dijo textualmente lo mío. O sea, ellos citan a los padres para hablar con ellos, pero más no creo que le digan exactamente lo que uno les dice en el consultorio. Les dan como iniciativas, más no una respuesta concreta. ¿Ves por ejemplo si un psicólogo y un psiquiatra te analizan y ves que no eres entre comillas pues capaz de tomar una correcta decisión? También está como por escrito y al menor de edad lo hacen firmar un acta de que las cosas que lo pongan en riesgo, por ejemplo, se van a decidir a los padres con el fin de que el menor no haga algo que pueda atentar contra su vida. Y también si es menor de 14 años, la ley respalda al psicólogo. O sea, el niño, así tenga 13, no puede, no puede decir no, es que, es que yo, yo ya soy consciente, yo voy a hacer ciertas cosas. No, ahí la ley respalda al psicólogo de decirle ese tipo de cosas a los padres porque atentan contra la vida de ese menor. Yo leí un artículo que dice, existe justa causa cuando la relación se iré por determinada legislativa. Pues yo pienso que estoy como así, o sea, depende del caso, ¿no? Digamos que si va a atentar con la vida de terceros, yo creo que debería también, o sea, decirlo porque pues va a atentar con la, digamos que voy a poner una bomba ahorita a las dos de la tarde, por decirlo así, yo creo que a nosotros nos compete pues también cuidar la vida del otro. Ya con lo que están diciendo mis compañeras, que cuando ya se trata de niños y cosas así, pues pienso que no, no debería revelar pues cosas que ellos dicen sin, digamos, si van a hacer daño, cosas así, pues ya sí, pero, pero, pero así como los psicólogos que las compañeras están diciendo que aún así le contaban todo a los padres, pienso que no. Yo estoy de acuerdo con María Camila, o sea, por ejemplo, si tenemos menores de edad y llegan con nosotros a una consulta es porque realmente no tienen confianza con sus padres, ¿no? Pero pues obviamente si ya llega alguien adulto y nos está diciendo que va a cometer un crimen, pues ahí la cosa cambia, ¿no? Y ya pues amerita, ya amerita la revelación frente justa para la justicia. Pero antes de ser profesionales, tenemos que ser personas. Profe, yo opino de que, o sea, si digamos una persona va al psicólogo solamente para avisar de que, o decir de que va a hacer daño a una persona, o a sí mismo es porque está buscando una manera de ayuda. El secreto profesional se rompería porque yo leí que una parte de la Constitución dice de que la única manera de romper el secreto profesional es cuando el paciente o el representante legal del paciente da la autorización o ya sea cuando, pues, si vaya a hacer daño a tercero. Una cosa es que digamos vos seas un riesgo para la sociedad y otra cosa es que vos necesites ayuda, ¿no? Pienso yo. Digamos los niños que se quieren hacer pues autodaño, yo creo que es ahí cuando uno dice bueno hay que ayudarlo. Pero si a mí me dice una persona no es que le haga daño a otras personas. Eso ya es una persona que es un daño para la sociedad, ¿me entienden? Entonces ya es como algo más de tratar, por decir, algo más delicado de internal o no sé por qué ya quieres hacerle daño a otras personas. Es que la cosa es como controvertida. Pero nuestro deber como psicólogos es persuadir a esa persona para que no lo haga. Exacto, es trabajar sobre la mente del paciente. Pero ya se divide, ¿no? Ya se divide, ¿no? Ustedes van al psicólogo primero y ya después del psicólogo lo remiten a un psiquiatra. Ya depende de cómo esté la persona, así mismo se trata, ¿no? No todos lo tratan los psicólogos ni todos lo tratan los psiquiatras. Si les digamos vos tenés ahí consulta con tu paciente y tu paciente te confiesa que va a ser hoy en la tarde algo, mañana o próximamente va a ser un atentado, ¿vos ahí qué haces? Vos no puedes esperar porque están en riesgo las demás personas. Yo pienso que hay que actuar de una. Obviamente, obviamente hay que actuar, pero el problema es cómo se actúa, o sea, qué proceso se tiene que llevar porque uno no, bueno, o sea, va a sonar egoísta y a la vez no. Uno sí debe ayudar porque es la vocación de uno y es lo que uno debe hacer, pero uno no puede permitir de que eso también le afecte a uno. O sea, primas las personas, pero también primas vos, ¿me entiendes? Si eso te dice como que te van a alumbrar tu licencia, tus cosas, vas a dejar de ayudar un poco de gente más que lo necesita solo por una. También hay otra cosa que es cuando, digamos, es donde prima el bien común. Esos psicópatas que, esos niños que han matado, pues, en las escuelas, muchas veces dan reporte de que han ido al psicólogo y que por mediocridad no lo han, como le han puesto atención o algo y tienen, o sea, muestran muchos indicativos de un comportamiento psicópata. Y aún así las personas como que lo ignoran, como que no, y luego ahí es cuando, pues, cuando hace la acción. Y por eso hay tantas muertes en Estados Unidos, porque hay mucha gente que, o sea, muchos psicólogos que son mediocres. Y como que sí, 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 bueno, la consulta y si estoy triste, bueno, no esté triste o, bueno, lo que le recete en el momento y ya. Porque somos, hay personas que son así. Yo tengo que decir algo. Y es sobre los psicólogos que se especializan en psicología. No. ¿En qué? ¿En psicología qué? ¿En psicología forense? Entonces, estos psicólogos son los que se encargan de, de qué, de, de, estos son los que, mejor dicho, dan la última palabra. Si realmente esta persona tiene un estado mental, pues, malo, ellos dan como la autoridad de poder mandarlos a... ¿Comfortamiento psicópata? Exacto. O los que están aplicando a psiquiatras como personas con problemas mentales y no les van a hacer nada. Sí. Por esa misma razón existen los psicólogos que estudian, que se especializan en esto, que son para, pues, ellos son los que determinan si esta persona está mal, pues, o sea, si está, tiene comportamientos psicópatas. Entonces, pues, por esa misma razón dan la última palabra y los mandan, pues, ya a un psicólogos. Es que esa es la otra cosa. ¿Qué tal que nosotros tratemos con un psicópata? Es muy diferente, digamos, a tratar a un niño que quiera hacer daño a una persona que quiera hacer daño, porque esa persona ya tiene, tiene un, como una patología, ¿sí me entiende? Entonces, pues, 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 pienso ya. Pero... Un término que hemos estado utilizando mal es psicopata. O sea, los sociópatas son los que matan sin remordimiento. Los psicópatas son los que tienen una conducta fuera de lo normal y que podrían ver a alguien sufrir sin sentir remordimiento. Pero los sociópatas son los que los matan. O sea, hay sociópatas que son psicópatas. Pero no todos los psicópatas son sociópatas. Pero una persona sociópatas actúa por impulso, ¿sí me entiende? O sea, él actúa por el momento en que tiene su rabia, pues, lo que yo he leído. Cada sociópatas, un psicópata, si lo planea mejor, pues, ahí es cuando le avisan a uno, entonces, porque lo está planeando, pienso yo. El problema es que estamos envolviendo con base tal vez a películas, series, algún que otro libro, el concepto de psicopatía y sociopatía. Al igual como dijo la compañera, no todos los sociópatas matan, no todos los psicópatas matan. Y no todos los rangos y rasgos de sociopatía y psicopatía son dañinos. Y también, como lo que estaban diciendo ahora de los psiquiatras y de los psicólogos, inclusive hay un experimento que se realizó en el que introducían falsos enfermos mentales a especialistas. Y más de la mitad de estos, digamos así, mentirosos, de esos engaños pasaban. ¿Por qué? Porque es que nosotros cometemos el error de ver ese tipo de cosas como lo estamos viendo ahora. Razón por la cual desde mi punto de vista no avanzamos es porque lo estamos viendo desde un punto de vista subjetivo. No estamos siendo objetivos conforme el tema. Estamos siendo mis emociones, mi persona y no yo frente a la situación como profesional. Y recuerden que lo primero que nos han dicho a nosotros es que cuando somos nosotros, en este caso, los investigadores, nosotros somos observadores externos. Entonces nosotros no podemos involucrarnos de forma personal pensando lo que es mejor o no para los demás, sino lo que es bueno para nuestro caso o nuestro paciente. Perdón, muchachos, para responder a lo que dijo la compañera Sofía, una persona sociopata, la enfermedad de la sociopatía es una persona que no siente afecto frente a otra persona, frente a la sociedad, por eso es sociopatía, socio de social. Y la psicopatía viene siendo una enfermedad mental antisocial que afecta la relación con otras personas, pero no significa que un sociópata o un psicópata es el que mata. Puede ser un psicópata que mata y se ha visto más casos, sí. Puede ser un sociópata el que mata también, pero no define que un sociópata es el que mata y un psicópata es el que no mata. Ahora, con respecto a lo que estaban hablando, yo estoy a favor de lo que dice la compañera María Camila, de que habla de que se debe de actuar rápido frente a un caso de imposible, por llamarlo así, atentado o un siniestro, ya que tenemos que retomar una base filosófica que se llama el totalitarismo. Tienes que ver sobre la felicidad o la estabilidad de una sociedad frente a una minoría. Siempre se debe tomar la mayoría frente a la minoría. Si una persona, una sola persona, está planeando hacer un siniestro frente a mucha más cantidad de personas, se debe tomar en cuenta primero la mayor cantidad de personas. Porque está tentando uno contra el derecho a la vida, dos contra el derecho a la libertad. Y bueno, puede que estés primando sobre tu deber como psicólogo de mantenerte callado, pero tiene que primar primero, valga la redundancia, el derecho a la vida. Porque es un derecho inviolable que no se puede pasar sobre él y lo dice en la Constitución Política. Muchas gracias, compañera. No, no, no. Es que era lo que yo le decía ahorita. Juan, lo que yo decía ahorita era por lo que estaban diciendo, que eran psicópatas esos niños que iban a las escuelas con ametralladoras allá en Estados Unidos a matar gente. O sea, esos no son psicópatas porque incluso, como dijo María Camila, lo cual sí es cierto, los psicópatas actúan más bien minuciosamente, en cambio los sociópatas no, son más impulsivos. Entonces, estaban diciendo que esos niños eran psicópatas y en realidad no, son sociópatas. Solo eso era. Ok, lo que decía Camilo que nosotros nos tomamos como las cosas, por decirlo por nuestro lado, pienso que no es así, tanto al contrario. Algunos que están en la posición de que no, ¿qué pasa si yo digo el secreto y me perjudico? O sea, ahí sí estás pensando en ti, estás pensando como que en tu carrera, pero no estás pensando como en la sociedad como tal, porque entonces, si te asusta decirlo y que legalmente te caiga algo, pero, o sea, antes te quedas callado, pero entonces que muchas personas se mueran por miedo a que me vayan a perjudicar en algo. Me animo a decir algo. Yo, pues, desde hace mucho tiempo, pues yo quería estudiar psicología, era porque me quería especializar en psicología forense, ¿no? Entonces, yo, pues, hace mucho tiempo he leído sobre el tema y les iba a decir algo. Por ejemplo, si tú eres un psicólogo que está especializado en psicología clínica, entonces, ¿qué es lo que hacen los psicólogos forenses? Si tú ves que tu paciente tiene ciertos comportamientos de los cuales tú no estás especializado, entonces lo que tú haces es mandarlo para psicología forense y allí determina si realmente esta persona tiene problemas, pues, lo que habíamos hablado, de si es asesino, si no es asesino, si, pues, quiere tentar con la vida de alguien, ¿sí me entienden? Entonces, yo creo que sería, exacto, yo creo que sería por ese lado, pero, pues, uno así de una ir a acusarlo creo que no es debido, ¿sí me entienden? No, tengo una pregunta, María Paula. Hola, ¿cuándo es psicología forense? O sea, no es cuando, pues, no sé, perdón si soy ignorante, ¿no es cuando la persona ya se murió? Tengo esa pregunta. No, no, psicología forense es cuando tú trabajas para, por lo que estaba diciendo, para estas personas, por ejemplo, en un tribunal, a ti te llaman para decirte, o sea, por ejemplo, lo que pasó con Garabito, ¿sí me entienden? Él mató a tantos niños, entonces, pues, un psicólogo forense hacerle, pues, a ver si realmente él hizo eso porque estaba, estaba loco o tenía algo en su cabeza o solo, o solo lo hizo por, o si simplemente lo hizo porque quería, ¿sí me entienden? Ah, ok, gracias. Entonces, ahí ya se, ya se ve si él necesita ir a la cárcel o necesita ir a un psiquiatra. Disculpa, María Paula. Sí, tienes razón. Un psicólogo forense es una persona de, un psicólogo que se basa ya cuando el siniestro o el crimen está cometido. Lo que estamos hablando ahora es de el antes de que se cometa eso. Y lo que, respondiéndole a lo que creo que fue que Sofía lo que dijo otra vez, que los niños en Estados Unidos, que estaban, pues, los tiroteos escolares y todo eso, son niños que vienen con trastornos psicológicos desde antes. Y vuelvo y te repito, un sociópata no es una persona que mata, ni tampoco tiene que ver ninguna de las dos enfermedades con la intelectualidad de la persona, de que, que sí, puede que un psicópata planee más las cosas porque tienen una metodología más asertiva, pero no todos los psicópatas tienen esa misma metodología. Por lo menos, hay un psicópata muy conocido, un asesino serial en Estados Unidos que se llama, le decían, el Night Stalker, porque, que significa gas echador nocturno. Entraba a las casas en las noches, hacía lo que se le daba la gana y no tenía ningún tipo de plan, por eso fue tan difícil a él atraparlo, porque era tan errático en sus acciones que no sabían por qué rastro seguirlo, no sabían si los crímenes estaban conectados con una misma persona, no sabían nada. A él se lo capturó, fue por un simple descuido de él porque dejó vivo una víctima y la víctima lo alcanzó a reconocer porque él era tan descarado de que niquiera usaba algún tipo de máscara para no ser identificado, él iba a entrar a las casas y mataba a la gente y ya. Entonces, como te seguía diciendo, la psicopatía y la sociopatía son muy distintas porque la sociopatía es una enfermedad más que todo social porque es rechazo y repudio a la sociedad hacia las demás personas y la psicopatía es una enfermedad mental de un carácter, de alteración del carácter personal. O sea, un psicópata en un momento le puede dar un arranque de rabia y matar a alguien. Un sociópata no. Un sociópata simplemente es una persona que siente asco hacia la sociedad. Es como si yo sintiera asco hacia las demás personas pero igualmente yo respeto sus derechos y sus cosas porque igualmente supuestamente es una vida. En cambio un psicópata no suele respetar las vidas porque son arranques que le dan a ellos son pensamientos que ellos no pueden controlar. En eso no estoy de acuerdo Juan porque yo he visto el documental de Ted Bundy no sé si lo hayan visto esa persona era los psicópatas pues lo que yo he investigado que son muy amables son muy como te digo o sea vos decís no se man como va a ser psicópatas y se esconde muy bien y lo que pasaba con Ted Bundy era así como era que había personas había mujeres que en el tribunal lo defendían y decían no es que él es un gran hombre y hacía crímenes o sea jugaba tanto los psicópatas juegan tanto con tu mente que te o sea que te hacen creer que son cambio los sociópatas si son actúan más por impulso más por rabia cambio un psicópata no ellos actúan más como detalladamente obviamente en todos los casos no es así porque gente que pues hay psicópatas que pues que le gusta como el sadismo o sea como en ese momento vio a alguien y quiere matarlo y ya son como diferentes casos pero yo creo que la psicopatía va más por ese lado pero María tengo una pregunta es que ustedes dos como que sean por allá bien lejos mi pregunta es que todavía ni que la han respuesto no la han respondido digo este cuando tiene que en ese caso intervenir antes de que esa persona haga la acción de hacer daño a terceros porque bueno lo que tengo entendido es que ustedes dicen que el psicólogo tiene que obedecer unas ciertas como obligaciones hacia el paciente pero supongamos que esa persona me dice a mí que por la tarde va a hacer daño a la otra persona entonces en qué momento tiene que intervenir la ley para que no haga eso porque si ustedes están como yo diría la historia clínica de él o sea como paciente porque tal que sea un paciente pero te digo si es un paciente mío que ya yo tengo su historia yo ya sé como su comportamiento y me confiesa eso y ya sé que él puede hacer eso entonces ya actuaría pero si es algo que solo es digamos por mentira o porque no o porque es nuevo el paciente yo creo que trataría con otra cosa es muy mentiroso entonces uno como sabe en qué momento tiene que intervenir porque es que no sé porque ahí es cuando tú te das cuenta tú eres por eso eres psicólogo porque tú analizas a la persona porque como dijo el profesor tienes el don de leerle la mente por decirlo así porque ya sabes si está mintiendo o no está mintiendo es muy fácil yo creo que es muy fácil hasta nosotros digamos que la gente normal pues por decirlo así uno sabe cuando la persona está mintiendo también tiene que ver con el neurolenguaje de la persona exacto Camila es algunas personas si es fácil identificar cuando están mintiendo porque se les nota se ponen nerviosas cambian la actitud pero las personas que ya están tan metidas en sus temas es imposible prácticamente saber si están o no mintiendo obviamente si una persona te llega y te dice hoy voy a matar a alguien en la tarde te vas a alarmar pero no vas a saber si le vas a creer o no porque pues una persona con la que nunca has tratado en cambio con un paciente que tú ya lo conoces que ya sabes más o menos que ciertas enfermedades mentales tiene o puede tener o puede llegar a suceder le creerías o no chicos el profesor va a hablar muchachos chicos no es es más como una una digamos moción de de orden por decirlo así en términos de que de que muchas veces nosotros cuando nos reunimos para discutir algo y eso nos pasa mucho a los que somos de esta cultura colombiana muy narrativa en la que empezamos en un tema ¿no? y terminamos hablando del de uno y el América y y el fútbol y cosas así ¿bien? entonces si bien uno podría decir profe estamos dentro del tema y este tema nos está gustando nos está apasionando etcétera digamos que cuando nos vamos a la casuística o sea al caso al detalle entonces digamos que vamos a tener el asesino serial que se contrapone con el otro asesino serial que yo conozco y es como si estuéramos hablando de dos mundos diferentes pero necesitamos para poder empezar empezar a pensar en la singularidad o sea en esos casos entender digamos que la imagen de conjunto como cuando uno dice voy a mirar el bosque y luego me voy a ocupar del árbol o de la hoja ¿no? para poder entender un poco mejor de qué está hecho ese bosque pero a lo que quiero como como volver nuevamente como a reunir digamos la atención es sobre lo que empezamos yo que les propongo que pues al parecer digamos que la la sociopatía psicopatía digamos que la patología digamos que es algo que seduce ¿no? algo que uno dice wow ¿no? pero ¿por qué hizo eso? ¿por qué tiene esa conducta? ¿no? y eso digamos que es algo que a todos nosotros de una u otra forma nos ha empujado a tomar la decisión de estudiar psicología por lo que vemos por lo que escuchamos Netflix digamos que le tenemos que agradecer mucho a que tengamos por ejemplo un primer semestre en psicología de 75 74 personas ¿vale? ¿por qué? porque se ha hecho muy muy popular pues el asunto de la enfermedad mental ¿sí? pero volviendo digamos a nuestro acento sobre el aspecto ético ¿listo? digamos que ya no nos vamos a meter tanto por digamos que nuestra habilidad clínica para saber si tenemos delante un sociópata un psicópata o una persona que simplemente está deprimida ¿no? o no psicótica simplemente hay una depresión mayor y en ese estado de depresión mayor cometer un tipo de delito o lo que sea bien o sustancias psicoactivas y fruto de las sustancias psicoactivas el asunto entonces en síntesis sería espérame un momentito digamos que quería como reafirmar era número uno que llegamos a un a un casi que momento para tomar como decisiones ¿cierto? es decir vamos a estar de acuerdo con entender digamos que vamos a como a ir fortaleciendo ideas ¿vale? y voy a aprovechar aquí como para que empecemos a discutir entre nosotros ya no porque yo sea el profesor ¿listo? o sea tómenme como un compañero o colega digamos más ¿listo? o sea no se cohiban para 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 decir pero o porque ¿listo? para que nos quede un poco mucho más firme la idea de nuestro actual profesional o sea lo que lo que en últimas es ética no es solamente no es solamente o no termina en que nosotros sepamos cuándo revelar y cuándo no revelar sino también por ejemplo cuando nosotros vamos a dar un informe psicológico o comunicarle al otro algo respecto a lo que yo estoy notando de él yo también a nivel ético debería saber el efecto que tendrá eso que le voy a decir y saber si se lo digo o no se lo digo eso también es otro asunto ético entonces la invitación es para que no echen como en saco roti que no sea como el único interés de aquel psicólogo psicólogo interesado en la clínica sino que todo psicólogo debería debería de empezar como a interesarse por el asunto ético vale entonces vamos a empezar por la primera idea listo la primera idea ¿qué es lo que nos dice? la primera idea nos dice que nosotros tenemos que guardar el secreto listo esta es la primera la primera tesis obligación de nuestra profesión guardar el secreto ok es decir que no es de ay será que si lo cuento no lo cuento yo evalúo en qué condiciones lo hago y en qué condiciones no no quédense con la idea primero primero que ni siquiera ni siquiera un juez de la república nos puede obligar a nosotros a que revelemos el secreto o sea a mí me puede llegar un oficio de quien sea que puedo por mi profesión salvaguardar ese secreto profesional vale entonces la idea general listo que necesitamos tener en mente es debemos guardar el secreto profesional listo ahora siguiente etapa en el camino voy a mirar el chat un momentico aquí bueno hay hay varios documentales que en estos momentos existen y que podrían igual cuando estemos por allá viendo cuando las cosas no van bien o psicopatología pues como una introducción a la psicopatología podemos podemos dejar previamente que veamos algún documental algún de hecho en youtube ahí está la entrevista de Piri completa que pena yo como psicóloga llega alguien a darme o sea a contarme un secreto así muy grave de él yo por mis principios no no me gustaría escuchar lo que hago lo remito a otro lugar a otro psicólogo a otro colega porque por mis principios no guardaría ningún secreto de eso no sería negligencia creo que ahí tengo una pregunta sobre lo que dice la compañera ahí no estaría metiendo su como sus como su vida bueno algo personal en en el caso laboral porque pues ella dice por sus principios está válido pero no sería como por ese lado o sea como personal cosas no pero sí o sea yo digo porque mi pregunta no porque yo digo yo estoy o sea a favor de que las personas respeten sus principios y defiendan hasta el final sus principios pero pues no sería digamos algo como psicólogo grave o algo así no sé bien o sea esa pregunta que hace Analia digamos nosotros como psicólogos estamos obligados a que esa primera sesión por decirlo así esa primera sesión sea una sesión en la que nosotros brindamos una evaluación hacemos una evaluación y posteriormente hacemos una remisión porque como psicólogos también nosotros debemos de brindar una buena atención entonces si yo sé que por mis creencias por mi manera digamos de pensar ante la vida yo creo que no voy a poder atender correctamente brindar un buen servicio al paciente al consultante lo mejor es remitir bien es remitir supongamos que algo que a ustedes les va a llamar mucho la atención de la psicología es que cuando ustedes tienen un conflicto ¿vale? ustedes a nivel personal están atravesando o sea ustedes por ejemplo saben que tienen un problema con los límites o saben que tienen un problema con el orden o tienen un problema con con lo que sea ¿vale? les llegan pacientes que tienen problemas similares ¿sí? es decir que ustedes van a estar viendo pacientes algo parecido como si la vida en lo que ustedes crean les pusiera adelante para ver si ya aprendieron como que si ya superaron ese problema ¿no? en la voz digamos de su paciente en la experiencia de su paciente pero finalmente es como si fuera la misma situación entonces ¿qué puede pasar? que yo no lo he resuelto ¿vale? yo todavía estoy en mi problema y viene otro con ese problema igualito entonces ¿qué grado de ayuda puedo yo ofrecer al otro si yo ni siquiera he podido resolverlo? y el problema allí es que terminamos nosotros como psicólogos sobreinterpretando es decir vemos en el otro o escuchamos en el otro realmente lo que nosotros queremos pero no realmente lo que está sucediendo y en ese orden de ideas pues una interpretación una sobreinterpretación pues es muy muy problemática muy peligrosa voy a ponerles un ejemplo si yo como psicólogo estoy atendiendo niños víctimas del conflicto armado ¿vale? entonces yo sé que los niños a los que voy a atender ahorita a las ocho y media que los tengo aquí en el consultorio y que voy para allá son un grupo de niños que acaban de sobrevivir a una masacre ¿listo? entonces yo entro a ese lugar ¿listo? y llego y les pongo por ejemplo a dibujar como la experiencia que dibujen de forma pues libre ¿no? lo que lo que quieran y resulta que todos los dibujos de los niños son dibujos relacionados con sangre balas todo así pues que muertos cadáveres fuego bombas ¿vale? y entonces yo como psicólogo ante esa situación prácticamente me olvido un poco de un principio que estamos en este momento reconociendo a partir de la pregunta que hacen al día y es que cuando yo voy a analizar por ejemplo una grafía el grafismo es un trazo ¿vale? entonces grafismo puede ser la escritura grafismo puede ser un dibujo ¿listo? entonces yo voy a analizar un grafismo un dibujo de unos niños y cuando me siento a analizar entonces yo digo mira la experiencia traumática plasmada ¿no? y me olvido de que para analizar cualquier grafismo yo necesito una historia clínica necesito recoger una muy buena información unos muy buenos datos y sobre todo acompañar el grafismo de la narrativa es decir preguntarle a mi niño qué fue lo que dibujó ¿vale? y a mí se me olvida digamos eso ¿vale? y yo me quedo solo con el dibujo y digo claro son niños que vienen víctimas del conflicto armado y dibujan muertos y dibujan balas y etcétera 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 y me quedo con eso pero entonces esperen esperen les termino les termino la idea ¿vale? para que para que entendamos un poco todo lo que hay detrás y es que tenemos ese psicólogo que sobreinterpreta ¿vale? sobreinterpreta ¿por qué? porque no estás no tiene todos los datos tiene solo parte de los datos o sea tiene que los niños vienen de conflicto armado y que dibujaron esto ¿vale? y con eso él dice son víctimas y confirma que son víctimas de conflicto armado y hace toda la intervención desde ese lugar versus versus un psicólogo que o psicóloga que se le pregunta a los niños qué fue lo que dibujaron ¿no? y cuando los niños responden a qué fue lo que dibujaron muchos de ellos normalmente lo que dibujan es lo último que han visto ¿no? y entonces empiezan a decir no es que ayer pues yo estaba viendo televisión y estaba pasando una película y pues yo dibujé la película ¿vale? entonces nada tiene que ver el dibujo por más que yo lo haya hecho con mi propia experiencia ¿vale? simplemente vi una película que me gustó y lo dibujé ¿no? es como el que es fan de Ted Bundy que había por ahí que lo recomendaba mucho bueno dibujará digamos el documental de Ted Bundy o sea una parte digamos de lo que más le llamó la atención y no por eso entonces nosotros digamos uy o sea el que dibujó esto es un asesino serial o es una persona que tiene problemas de salud ¿vale? digamos que en ese sentido cuando nosotros vamos a afrontar cualquier tipo de evaluación nosotros no podríamos concluir respecto al otro si no tenemos la información completa recordemos que lo que decíamos en la sesión anterior era relacionada con la verosimilitud es decir la proximidad con la verdad que tanto yo estoy cerca de la verdad porque sé que difícilmente que para mí es imposible acceder directamente acceder completamente ¿por qué? porque lo hago a través de mis sentidos y si yo tengo gafas pues veo bien si no tengo gafas no veo bien partamos solamente de ahí ¿bien? entonces es tan importante a veces que nosotros notemos que mi cuerpo como psicólogo ¿vale? que yo como cuerpo como hombre como mujer ¿listo? yo también siento o sea que a mí también me duele o sea que yo escucho algo y me parece muy doloroso les pongo este ejemplo yo con una compañera estábamos haciendo trabajando con el centro de memoria histórica ¿sí? haciendo todo este asunto de escuchar el relato de las víctimas yo no pude o sea yo le dije a ella mira yo no puedo continuar o sea no puedo no puedo ¿por qué? porque me duele profundamente ¿vale? duele profundamente entonces a veces uno también tiene que elegir muy bien digamos que las batallas que va a asumir ¿no? como psicólogo o sea ah listo yo me intereso por esta problemática el consumo de sustancias psicoactivas ¿por qué? porque lo puedo manejar porque sé cómo hacerlo porque cuando escucho los relatos relacionados con el consumo quizás no tengo un familiar que me evoca por ejemplo es que mi hermano consume y entonces cuando tengo el paciente estoy pensando en mi hermano no en el paciente ¿sí? porque la pregunta que se me lía pues es básicamente recordar que somos nosotros en últimas los que posibilitamos o imposibilitamos el proceso o sea el paciente tiene responsabilidad sí tiene claro responsabilidad en curarse o no pero gran parte de esta situación pasa por el grado de confianza que el otro tiene sobre su propio proceso y yo por muy buen mentiroso que sea no puedo ocultar cuando algo no va conmigo cuando algo me cuesta asumir entonces es preferible ¿vale? es preferible que al momento de nosotros evaluar o sea atender una persona nosotros pues sepamos si podemos hacer un proceso o no es decir tener por lo menos dos sesiones con esa persona o no si la respuesta es no entonces ahí viene por ahí lo que escuché de negligencia ¿listo? si la persona saca una cita y yo estoy trabajando en una IPS PS yo tengo que brindarle el servicio ¿listo? pero yo puedo buscar una remisión posterior a ese primer servicio ¿qué sería ese primer servicio? una evaluación ¿listo? es decir que por lo menos yo levante la información de su historia clínica es decir ¿qué edad tiene? si tiene antecedentes heredofamiliares de salud física o mental cuál es el motivo de consulta con quién vive ese tipo de datos que el otro psicólogo va a partir de allí para continuar el proceso pero yo reconozco que no lo puedo atender ¿listo? porque puede pasar que viene por un duelo porque se acaba de morir su padre y resulta que el mío se acaba de morir ¿bien? entonces difícilmente yo puedo como sustraerme obviamente hay psicólogos que dicen no pero se nos olvida a veces que estamos en un cuerpo ¿vale? que nuestra mente digamos que no es mente aparte del cuerpo sino que existimos en nuestro cuerpo que somos el cuerpo entonces esa mente encarnada implica que si yo por ejemplo tengo pues sea un problema psicológico tengo un problema corporal por ejemplo ese día tengo un dolor profundo tengo mucho dolor de cabeza migraña etcétera preferible que yo si en el consultorio diga no puedo atender y si ya llegó el primer paciente lo veo pero diciéndole mira prefiero si quieres pues vamos a tener otra sesión más si es posible si no hay lío digamos que uno con el paciente también puede dialogar conversar entonces eso por un lado es el asunto de como nosotros como nosotros no podemos olvidarnos o sustraernos a que la realidad que queremos abordar pues es una realidad que está digamos que la fragmentamos la fragmentamos y armamos como la totalidad y que al armar esa totalidad pues a veces nos hacen falta piezas no podemos entonces llegar a la conclusión o sobre interpretación por ejemplo que si yo no sé yo me siento así digamos estamos así y mi paciente está así entonces porque está así ¿no? entonces significa que está cerrado que la persona no se abre ¿no? que no quiere como compartir y yo hago esa interpretación pero yo le puedo preguntar a él que si está cómodo ¿sí? si está cómodo para yo verificar para no sobreinterpretar que me pueda contestar es que me acaban de hacer una operación de en la columna y así me duele menos si si me suelto me empieza a doler entonces esta es mi pero fue que pena así como varios compañeros aquí me dan mal porque Camilo dice que entonces no podría ser psicóloga pero primero uno tiene que pensar también antes en su salud ¿cierto? porque hay cargas que uno no puede llevar y él dice que no que entonces yo no podría ser psicóloga la psicología también maneja varias ramas y de hecho de hecho juzgarte o sea digamos todos los que estamos aquí todos los que estamos aquí digamos yo ya me gradué de psicología pero eso no significa que mi formación en psicología haya terminado ¿sí? que yo no continúe aprendiendo que yo no digamos piense respecto a si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal o si lo pude haber hecho mejor ¿eso qué significa? que hoy puedes tú decir yo ante estas personas o ante estas situaciones yo no podría pero que llevamos dos semanas llevas dos semanas de psicología ¿no? y entonces es como un poco un poco no confiar en el potencial que tenés para asumir cualquier reto en tu vida y en el fondo pues como nadie tiene una bolita de cristal para decidir que vas a poder con eso o no vas a poder con eso de entrada si tú asumes que no vas a poder pues tienes toda la razón pero si tú asumes que sí vas a poder pues también tienes razón claro cada quien decide qué batallas llevar o qué carga llevar encima sí sí exacto qué proceso o qué casos uno debe de tomar también en la carrera ¿no? sí exacto exacto y también digamos que quiero hablar por el compañero que te dijo eso también es porque o sea muchas veces nosotros decimos las cosas y pues tenemos siempre como parcializadas digamos que la manera de interpretarlas en ese sentido que te quiero decir que por ejemplo lo que ahorita iniciábamos mencionando el efecto que tiene lo que yo digo en el otro o sea yo yo por más que diga piensen antes de hablar o sea antes de decirlo a alguien cualquier cosa fíjense si si en realidad es lo que quieren decir para que porque eso va a tener un efecto en el otro o sea es innegable lo que yo digo pesa pesa entonces número uno que muchas veces cuando uno dice oye es que la psicología como tal es una es una de las de las ciencias que se ocupa del ser humano o sea digamos que que por por muy virtual que sea el asunto o sea esto que estamos haciendo yo te estoy poniendo mi cuerpo aún sabiendo que no sé si vas a estar en este momento acostada o o no pero confío en que estás ahí sí y en ese sentido lo que me quiero como decir es que de la psicología es de las de las ciencias que se ocupan literalmente del otro o sea no lo elude no lo no lo bordea no lo por ejemplo la filosofía pues digamos que que piensa sobre la vida la ciencia el ser humano etcétera pero nosotros digamos que mira es que me quiero morir digamos yo eso no lo bordeo o sea me hago cargo de eso no es que estoy triste no es que estoy no sé cómo hacer para que mi pareja me ponga atención o que no me sea infiel o cosas así o cómo me llevo mejor con el otro o son problemas que están en la existencia o sea con los que son esas batallas que cada uno está librando y que piden ayuda a un a un tercero a un psicólogo a una psicóloga entonces la responsabilidad digamos que nosotros tenemos allí es de preguntarnos nosotros qué le vamos a decir al otro porque va a tener un un peso tremendo no solamente por por o sea si yo les pudiera decir en estos momentos les puedo meter teoría para que para que entiendan de que de que el lenguaje es performativo o sea nuestro lenguaje crea el mundo decir por ejemplo hablar de Foucault y hablar un poco sobre cómo lo que ustedes saben es poder saber poder casi que es equiparable el grado de poder que ustedes tienen porque ya lo han conquistado porque ya lo han conquistado ustedes por digamos decir estoy estudiando psicología ya los ubican en un lugar cultural unas expectativas sociales muy altas ustedes llegan a una fiesta y dicen que están estudiando psicología y les van a decir ve te puedo contar algo no es como un asunto que ya nos hemos ganado es como el psicólogo nos escucha el psicólogo nos ayuda entonces muchos de ustedes llegan acá porque en su colegio fueron esas personas que escucharon a otros y dan consejos la psicología pues en últimas existen formación o enfoques que van en esa línea enfoques que son directivos es decir dan consejos y enfoques menos directivos que no dan consejos que más bien preguntan que más bien cuestionan ¿no? bueno pero eso lo van a ir ustedes aprendiendo o sea la idea que quiero como señalar hay manitos levantadas ya les voy ya les paso pues me quedo callado como para precisar allí pero es la idea es número uno sean conscientes del poder que tienen con el saber que tienen ¿por qué? porque ustedes disciplinarizan disciplinarizar ¿qué es? coger la ciencia y aplicarla entonces uno puede disciplinarizar el cuerpo disciplinarizar lo que es que ustedes terminan diciendo qué es sano y qué no es sano ¿sí? ustedes terminan diciendo por ejemplo el cuerpo sano es aquel que anda con ropa el cuerpo enfermo es aquel que anda sin ropa ¿vale? entonces desde la desde la psicología entonces empieza a decir que hay que mantenerse pues bien vestido vestido a cordialidad etcétera en ese orden de ideas todos los cuerpos tanto el suyo como el mío están desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en unas tensiones en unas fuerzas ¿bien? fuerzas que quieren conquistar sus cuerpos seducir sus cuerpos desde las mismas categorías sociales que ustedes toman entonces por ejemplo ay que yo soy mujer vallecaucana caleña o soy mujer de pasto o soy mujer de pereira o de medellín etcétera todo eso lleva a que uno diga hay una fuerza de cómo se tiene que ser mujer vallecaucana cómo se tiene que uno vestir si es de medellín o de bueno cómo tiene que ser ese cuerpo que tiene que ser así o asá o así si soy hermana mayor bueno ah que las hermanas mayores cómo son ah no que además de eso soy estudiante de la Santiago de Cali bueno también hay unas expectativas entonces el asunto ahí se convierte es primero en que ustedes son quienes juzgan y determinan cuando le dicen a un paciente es que lo que usted tiene es depresión pues prácticamente el paciente le están diciendo que lo que está presentando se llama depresión y que eso tiene como unas conductas o sea tiene una sintomatología particular y que por lo tanto entonces debe mantenerse en esa sintomatología para continuar siendo depresivo por decirlo así entonces la persona muchas veces se excusa en su diagnóstico es decir dice pues yo no me levanto de la cama porque tengo depresión el psicólogo me lo dijo ¿sí? entonces hay que tener cierto cuidado respecto a cómo nosotros utilizamos nuestro lenguaje porque nuestro lenguaje va a crear el mundo no solamente nuestro propio mundo sino el mundo de las personas que intervenimos visto así pues ustedes dirán ok si yo me pongo en la tarea de primero reconocer mi propio poder porque me lo da el saber al que pertenezco soy el psicólogo soy un psicólogo ese tipo de cosas yo ya de por sí ya tengo poder poder para decirle al otro mira si sigues haciendo eso vas a tener una depresión entonces el otro va a decir uy me lo dijo mi amiga que se hace un primer semestre de psicología aún así aún cuando ustedes en primer semestre de psicología pues ustedes hablan con naturalidad sobre la psicopatología no la sociopatía no es que el sociopata si mata pero el psicopata no y así pero el asunto es estamos en el proceso de irnos enriqueciendo formando precisando listo pero eso no nos quita el asunto de que cuando ustedes dicen algo eso crea mundo entonces ser conscientes como responsabilizarse de ese grado de poder que tienen por su saber ahora como ese saber depende en gran medida de su estado corporal si ustedes llegan a consulta enfermos pues ese saber sobre el otro va a estar alterado un poco porque uno con un dolor de cabeza muy fuerte no piensa igual porque si tienes hambre pues no te concentras igual no escuchas igual entonces el asunto ahí se convierte un poco en reconocer también tu propio cuerpo reconocer si lo que de lo que viene a hablarte tú lo puedes manejar o sea puedes pensar en una segunda sesión o más bien se dirá mejor hacer el proceso de recolección de la historia clínica y remitirlo a un otro paciente y decirle explícitamente a ese paciente que tú en estos momentos no lo puedes atender que ahí le puedes decir la razón que tú quieras puedes decir que tienes la agenda copada que bueno lo que tú quieras pero en el fondo en el fondo se trata desde eso ¿no? se trata desde que cuando tú asumas un paciente es porque tú sabes que puedes brindar un buen servicio una buena atención ¿listo? en esencia eso luego volvemos a ver más ideas pero las manos levantadas para que para que podamos ir avanzando cuéntame yo quería hablar de la primera idea que si uno habla o no habla de lo que dice el paciente según a la rama que estén estudiando yo creo que como todos los psicólogos tenemos el derecho de guardar lo que dice más bien persuadirlo a que él se dé cuenta de lo que está haciendo si está bien o está mal dado el caso a no llegar como al punto de que lleguemos a que el paciente se dé cuenta de lo que está haciendo está mal hablar si es menor de edad con su pariente de familia no diciéndole textualmente lo que es sino más bien persuadiendo lo que más o menos le cuenta su paciente si es un mayor de edad y va a llegar a ser algo malo es tratar de hablar con las autoridades persuadiéndola también de lo que va a ocurrir más no decir que el paciente tal y tal me dijo esto y esto también en lo que yo vi lo de Analia al principio yo sí pensé no pues entonces ya como para qué está estudiando esto y después me puse a pensar en lo que usted dijo claro si de pronto a mí se me murió mi papá y esta persona digamos mi papá lo mataron y esa persona dice que yo voy a matar a alguien porque como a mí me mataron a mi papá y si yo pasé algo más o menos así yo tampoco sería capaz de seguir con este proceso porque a mí también me duele entonces entiendo mucho el punto de Analia claro sí hay que uno primero hablar con el paciente que lo que le ocurre porque tiene esto y esto antes de llegar a decir como listo yo no puedo con este caso pero primero sí ayudar al paciente que creo que lo que todo el mundo desde muy chiquito le enseña es ayudar a los demás lo que yo creo es que durante el proceso de formación a ser psicólogos nos van a ir dando a nosotros ciertas estrategias y herramientas para sobrellevar esto supongamos a mí hace tres días me violaron y viene a decirme a decirme un tipo que es un violador y por ejemplo yo no vi a mi violador a mí eso de pronto en este momento de mi vida me va a cargar y me va a llenar de ira porque ni siquiera sé si él fue el que me violó a mí entonces por esa parte o sea la entiendo pero yo creo que durante este proceso nos van a ir diciendo unas estrategias como para decir bueno está bien me pasó esto pero yo soy una profesional y yo tengo que saber regir bien mis emociones saber sobrellevarlas y decir bueno voy a tratar de ayudarte hasta donde más pueda porque es como mi deber profesional entonces yo creo que no o sea que ella diga en ese momento no podría hacer ciertas cosas está bien porque en este momento de su vida puede que no las pueda hacer pero ya finalizando el proceso ella verá no definitivamente de pronto esta carrera no es para mí yo no podría hacer muchas cosas y no puedo me voy a cambiar de carrera y quizás digan no sí ya sé qué cosas hacer si pasa esto esto y esto y voy a actuar de la mejor forma como profesional yo debería de elegir qué casos llevar y otros no por eso si uno tiene un colega uno lo transmite a otro colega ¿cierto? pero no decirle también ayudar a las personas ayudar a las personas está en no decirle que está equivocada en su carrera no, claro aquí digamos que quiero como hacer una salvedad ¿vale? porque es como lo que en un principio mencionábamos número uno ustedes ustedes y yo ¿vale? por ejemplo yo me analizo ¿vale? yo pago de mi bolsillo para ir a consulta ¿sí? entonces ustedes también deberían hacer lo mismo ¿listo? o sea meter dentro de su presupuesto sea que ustedes vayan a bienestar universitario o aquí en la universidad y sacar una cita con el psicólogo o psicóloga que está en bienestar universitario y empezar el proceso ahí creo que es gratuito si no estoy mal o ustedes dicen no yo tengo un psicólogo o psicóloga que me gusta que tal pues lo hacen con esa persona ¿listo? ¿por qué? porque si yo estoy estudiando psicología parto de que un mi mayor herramienta de trabajo soy yo mismo por decirlo así ¿sí? o sea no es si tengo no tengo la prueba última que salió no es si tengo el consultorio mejor equipado la silla más cómoda el diván no soy yo y en ese sentido tengo que invertir ese mí y por lo tanto entonces para evitarnos un poco para saber también el grado digamos de de crecimiento que nosotros vamos a ir alcanzando pues es empezar desde ahora a consultar ¿no? es empezar desde ahora a buscar así yo me sienta perfecto o sea no es que tengo que deprimir me puedo esperar al psicólogo o cuestiones así no o sea simplemente empezar un proceso psicológico como acompañamiento ¿vale? esto aplica para más podríamos decirlo así más para los que piensan ¿vale? hacer clínica o sea el psicólogo clínico yo diría que tiene tiene la obligación de hacer un proceso psicológico por obligación ¿por qué? para no sobreinterpretar para poder que cuando llegue un paciente con un problema similar al que le está atravesando sepa también cómo manejarlo porque es que desde la teoría muy bonito o sea ustedes van a dar mucha teoría muy bonita va a sonar bonito pero ponerlo en la práctica es donde nos quedamos a veces cortos ¿vale? entonces ustedes exacto sí necesitamos un proceso eso por un lado ¿listo? lo otro que también les iba como a mencionar era que la psicología no es solamente la psicología clínica que existe también psicología como decían forense psicología del deporte psicología social educativa donde digamos que podemos nosotros ejercer digamos como psicólogos porque como decíamos en la primera clase donde hay un ser humano ahí hay un psicólogo ¿sí? o sea lo que esté haciendo lo podemos nosotros trabajar entonces campos de acción de la psicología son muy amplios porque el ser humano está todo el tiempo cambiando cambiando y se abren nuevas y nuevas lugares digamos de trabajo Facebook hace poco presentó unas gafas de realidad virtual para oficinas de realidad virtual bueno o sea el asunto es que a ustedes les va a tocar un mundo bueno y a mí pues también tampoco es que piense en morir dentro de poco pero creo que vamos a ver un mundo que está cambiando significativamente entonces la psicología como ciencia también está cambiando entonces lo que hoy éticamente es un conflicto puede que mañana ya no lo sea ¿vale? es decir que el debate que estamos teniendo en este momento actualmente tiene unas precisiones como para que volvamos al debate que estamos no sé si las compañeras que tienen las manos levantadas quieran mencionar algo con relación a lo que acabo de mencionar o lo que mencionábamos hace un momento o son manitos para debate no sé igual si son manitos para debate dale yo quiero hablar respecto a lo que hablo ahorita quiero como abrir un paréntesis y mencionar como la parte más hermosa de esta carrera que acabamos de elegir para nuestra vida y es que al estudiar psicología no solamente estamos estudiando psicología para ayudar a otras personas estamos estudiando psicología para ayudarnos a nosotros mismos entonces no vamos a ser los primeros estudiantes de primer semestre a los estudiantes que ya vamos en octavo o noveno semestre nuestro pensamiento ha cambiado o sea nuestra mente se abre a otras posibilidades empatizamos más con las demás personas entonces considero que es como muy bonita esa parte en la que vamos creciendo nosotros y vamos haciendo crecer a los demás entonces también no necesariamente tiene que ser como no tomo este caso porque en algún momento de mi vida me sentí en relación con lo que pasó a esta persona y pues me afecta y me hace sentir mal sino también como darnos esa fortaleza de decir si yo pasé por algo así salí adelante yo soy psicólogo para ayudar a otra persona entonces voy a motivar a esta persona porque lo necesita necesita de mí como dicen por ahí de las experiencias se habla y se enseña a las demás personas entonces pienso que es como verlo por ese lado por el lado positivo es que no sé si viene un paciente a decirme que se quiere quitar la vida porque la familia no lo comprende porque tiene una enfermedad y yo pasé por lo mismo es como ayudarle y decir bueno puedo voltearme darme la vuelta y decir no lo ayudo porque esto me afecta me hace recordar mi pasado o puedo tomarlo por el lado positivo y decir voy a ayudar a esta persona a salir adelante como en algún momento alguien lo hizo conmigo Profe disculpe por interrumpir lo que pasa es que hace poquito se estaba hablando sobre ciertas ramas de la psicología y que cada uno tiene que en este caso interactuar con cada uno de los pacientes usted dijo es que a mí como se me cortó la llamada pero casi a escuchar que la psicología clínica está como que obligado a asumir al paciente o usted dijo algo diferente con respecto a eso dije algo diferente más lo que quería decir era que los psicólogos deberíamos todos todos ir a consulta o sea nosotros como psicólogos pagar o lo que tengamos de servicio de salud e ir a un psicólogo y empezar un proceso psicológico bien pero que dentro de los diferentes campos de aplicación el que más debería de hacerlo es el campo clínico o sea aquel psicólogo que quiere hacer clínica debería de antes de hacer clínica durante hacer clínica ir al psicólogo ¿por qué? porque hay casos que nos ponen a patinar o sea hay casos que uno dice no tengo ni idea o sea estoy completamente perdido la teoría no me alcanza no lo comprendo no me funciona ¿vale? ¿qué es lo que no estoy viendo? y a veces es que necesitamos conversarlo y eso digamos que sucede con supervisión de caso las supervisiones de caso digamos que son son aspectos dentro de la psicología clínica que se dan mucho más en el enfoque psicoanalítico bien es decir los que escogen el enfoque psicoanalítico dentro de su praxis es decir de la manera en que se hace clínica en psicoanálisis tiene que ver con que es permitido y aceptado el hecho de la supervisión de caso aquellos casos que son complejos que son difíciles se trabajan desde un profesional que tiene mucha más experiencia que uno y además normalmente normalmente es tu psicoanalista o sea es tu analista es quien está contigo desde esa perspectiva por ejemplo cada uno de nosotros pues va a tener un psicólogo con diferentes enfoques diferentes maneras de abordar cierto el problema psicológico pero en el fondo lo que quiero como decirles a ustedes es para prevenir para prevenir que ustedes realicen una mala práctica pues las sugerencias que vayan al psicólogo no estoy diciendo que ustedes tengan algún problema psicológico lo que estoy diciendo es que inclusive sin que ustedes sientan que tienen un problema psicológico igual inicie un proceso psicológico ¿para qué? para fortalecerse para crecer como decía la compañera que que podamos saber un poco más sobre nosotros entender un poco mejor porque por más que yo esté estudiando psicología hay muchas cosas de mí que desconozco entonces eso es en esencia ¿no? o sea entender un poco cómo yo puedo tener un doctorado en psicología clínica ¿bien? ser un PHD en eso pero eso no significa que yo me las hayas agarrotado ¿no? que porque el asunto el asunto pasa también por mí por mi experiencia por mi formación entonces es lo que quería como señalar ir al psicólogo mayormente a aquellos que quieren hacer clínica ¿listo? yo me tengo una preguntita dale eso digamos que una persona que ya haya tenido depresión o alguna patología no sé depresión ansiedad y quiere estudiar psicología pero digamos ya está curada por decirlo así ya tiene un tratamiento está o sea está bien o o no no se podría por decirlo así realmente no nunca se cura ¿no profe? bueno tenga tratamiento por decirlo así era para señalar eso porque digamos que hace muchos años le dio depresión y ansiedad y ya ya no tenía eso y decía hacer psicología ajá ya ya eso siempre ha sido como mi duda sí digamos que yo creo que antes uno tiene más voz para hablar de eso si ha pasado por eso y ha logrado superarlo ¿será? creo que creo que lo que María Camila como entre líneas creo yo que también quiero señalar es como el riesgo de que al estudiar psicología pues termine enfermando más o termine como más grave de lo que inicialmente estaba o puede terminar mucho mejor porque aprende a controlarse pero yo pienso el profe profe dígame explícame ese punto sí mira en esencia cuando nosotros hablamos de ninguna digamos ninguna universidad como tal en sus filtros digamos de aceptación de estudiantes utiliza la la detección de posibles trastornos psicológicos de hecho normalmente se acostumbra a una entrevista y en la entrevista uno puede decir bueno este estudiante puede tener digamos algún tipo de problema psicológico pero lo que evaluamos realmente es qué tanto este estudiante puede rendir dentro de la carrera o sea puede sostenerse desde primero hasta último semestre muchas veces la pregunta y eso es algo que me parece muy bonito que surge inclusive dentro de los propios estudiantes es pensar en un psicólogo egresado cierto es decir con tarjeta profesional pero con un trastorno mental cómo sería su ejercicio profesional que creo que esa es como como a lo que quiere en últimas llevar la pregunta de María Camila no sé pensar en psicólogos como que si yo soy psicólogo como si por tener como si me vacunara por decirlo así exacto porque es que yo he visto que o sea pues la depresión y las patologías no son exentas a nadie si me entiende entonces yo he escuchado mucho y dice cuando usted estudia psicología usted va a volver más loco lo que está o que digamos por ser psicólogo está bien que usted tenga depresión o ansiedad entonces esa era como siempre ha sido como mi duda o sea si es loco o sea si está bien o no está bien ya le dicen que uno está muy loco para escoger esa carrera ajá sí o le dicen a uno no pero es que porque escoges esa carrera y está como loca ajá o a veces le dicen a uno no pues en primer semestre vas bien pero el segundo ya te empiezas a volver loca y uno pero porque todos piensan que porque uno estudia psicología va a terminar loco ajá que no va a estar loco ajá o va a tratar locos dicen como que esto es para los locos y uno como que no o sea los psicólogos no tratan locos o sea no es eso que lo que diga la gente pues va y viene porque la gente siempre va a hablar cosas ¿no? pero yo digo o sea esa es mi pregunta que si uno ya ha tenido digamos una patología anterior y que hace muchos años ya la trató y quiere ser psicólogo o no afectaría en algo psicológicamente pues pero yo creo que lo dicen en el sentido de que pues en el momento que pasaba a ser psicólogo ya cargas con lo de la otra persona y con lo que vos traigas vos y que aunque empieces a parar eso empieces a tener un problema de los demás y aparte tienes que tratar tu problema que ya tiene que ser muy aparte de tu profesionalidad pero no sé bueno no sé si usted me puede en este caso llorar en esta parte yo creo que el psicólogo a veces yo muchas veces lo comparo con el que analiza los cadáveres que hay un punto en el cual en donde ellos ya como que se fortalecen ya se acostumbran a eso yo creo que el psicólogo también se podría acostumbrar a ciertas historias en las cuales ya le parece como muy normal eso ¿no? dependiendo de la persona si ya tuvo anteriormente antes de volver a ser profesional casos de yo que sé depresión y todo eso y también otra pregunta profesor dijo que obviamente como psicólogo y como cualquier otro profesional no saben si no te las vas a saber en todas pero supongamos que hay un caso que a mí sí me interesa pero no tengo la suficiente no sé decirlo información pero aún así quiero seguir estudiándolo pero necesito alguien que me ayude se puede trabajar entre dos psicólogos uno que tenga más experiencia y el otro que pues bueno aún aún quiere conocerlo pero si necesita alguien que lo apoye o alguien que lo ayude si le puede sí digamos en esencia es como la supervisión de caso o los estudios de caso digamos cuando ustedes están en práctica muchas veces van a llevar casos a su profesor y sus compañeros van a contar por decirlo así van a presentar allí el caso y entre todos digamos que van a dar unas recomendaciones a ese psicólogo que está en formación entonces venir pues en esencia sería primero lo que mencionabas ahorita hace un momento en términos técnicos para que lo busquen también y si se interesan por eso pues bienvenidos al semillero se llama desgaste emocional ¿sí? cansancio emocional o desgaste emocional esa es una una variable que realmente está asociada con el asunto cuando nosotros deshumanizamos pues principalmente terminamos deshumanizando un poco la atención ¿por qué? porque ya estamos tan agotados tan cansados de escuchar la tristeza de escuchar el dolor el sufrimiento etcétera que no es que nos habituemos a ello entonces ya no ya no respondemos de una manera como empática por decirlo así es como que el otro me dice que está muy triste y yo no noto ningún no hago ningún gesto que acompañe que acoja ¿no? es como que como que otro más ¿no? como que continúe por favor o sea es como que no me dijo nada entonces ese tipo de asuntos es el desgaste emocional o lo que nosotros llamaríamos el burnout ¿sí? como gran categoría bueno dentro del burnout existe una variable una patija de ese burnout que es el desgaste emocional entonces nos pasa nos pasa a nosotros y por eso también una manera de prevenirlo pues es el ir al psicólogo lo otro que mencionabas creo que ya te lo contesté de que podemos hacer supervisión de casos o sea podemos conversar el caso y entonces aquí quedamos con algo importante y es que si nos están diciendo el secreto profesional ¿cómo así que podemos conversar el caso? ¿cierto? y volvemos nuevamente como al punto en el que estábamos inicialmente y es que nosotros hacemos desviñeta clínica es decir nosotros presentamos prácticamente un caso que es lo más anonimizado posible en la medida de que si es un caso prácticamente hablamos de un motivo de consulta hablamos de un pequeño resumen digamos de su historia clínica como los datos más relevantes pero son datos de identificación del paciente y aquellos aspectos que a nosotros nos pueden ayudar a entender por qué cuál es nuestra pregunta que le vamos a hacer digamos a nuestros compañeros entonces es una víctima de abuso sexual pero entonces yo no voy a relatar los detalles detallar los detalles ¿sí? simplemente como lo las piezas más 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 grandes para hacerme una idea global del caso entonces visto así por ejemplo la pregunta que María Camila hacía el grado de afectación o sea qué tanto puede incidir para el ejercicio profesional que yo como psicólogo o psicóloga este haya tenido una historia en de la enfermedad mental o que dentro de la carrera por el proceso clínico que estoy haciendo porque estoy yendo al psicólogo oficioso y demás termine desarrollando algún problema de salud mental porque puede pasar también eso es decir que yo lo traiga en un pasado que yo lo desarrolle dentro de la carrera o que lo termine adquiriendo posterior a la carrera por un evento traumático es decir que yo iba por la calle y me violaron y fruto de esto pues desarrollo un estrés postraumático etcétera etcétera ¿sí? entonces qué tanto a mí me va a afectar mi ejercicio profesional seriamente mentira decirles a ustedes que pues que no nos afectaría en nada que digamos que el efecto sería mínimo realmente nosotros cuando vamos a hacer intervención por ejemplo ahorita el asunto como que más crítico está centrado es en términos de yo qué hago frente a mi trastorno es decir yo como psicólogo qué estoy haciendo para manejar mi trastorno ¿sí? para que ese trastorno no afecte mi vida profesional mi vida familiar mi vida personal ¿qué estoy haciendo? ¿listo? porque ahí vamos a tener entonces vías distintas o pronósticos distintos aquel que no maneja su trastorno aquel que no hace nada y que finge que no está pasando nada pues el pronóstico digamos que es un pronóstico reservado ¿cierto? es un pronóstico en el cual muy seguramente va a tener dificultades con sus pacientes serias dificultades de atención el otro asunto está relacionado con aquel psicólogo que sí hace algo al respecto y entonces ahí el pronóstico es mejor ¿por qué? porque así como cuando nosotros decimos entre más tempranamente usted diagnostique o sepa el problema que se está presentando pues más rápidamente podemos derivar una tensión ¿cierto? pues pasa igual pasa igual entonces si yo como psicólogo o psicóloga pienso que por ejemplo cuando ustedes vean psicopatología o mejor dicho si ustedes en estos momentos ingresan en Google y colocan DSM-5 y empiezan a revisar los síntomas del DSM-5 entonces algunos van a decir ay profe yo tengo depresión y otro va a decir ay no yo tengo ansiedad y otro va a ir y van a empezar a notar que tienen un montón de trastornos descritos allí pero entonces ¿por qué no han consultado? no tanto llamándoles a decir pues vayan a psicología porque se dieron cuenta que tienen un problema de salud sino realmente es más como en el asunto de que cuando nos ponemos como la mira sobre nosotros mismos a la luz de una psicopatología pues muchos de nosotros tenemos rasgos rasgos características que se asemejan que se parecen a una categoría de diagnóstico entonces el asunto ahí es un poco de decir bueno si yo voy a ejercer la psicología ¿cómo puedo hacer esto más responsablemente? ¿no? y entonces no te van a inhabilitar ¿vale? no te van a inhabilitar o sea yo he conocido compañeros con esquizofrenia estudiando psicología medicados he estudiado con compañeros que tienen depresión mayor medicados discapacidades cognitivas con invidentes psicólogos que no no ven bien entonces oye ¿cómo eso puede cambiar mi manera de asumir la psicología? pues realmente creo que como dicen algunos o más o menos como las opiniones que tienen las patologías muchas veces les ayudan a estos psicólogos a entender mejor su propia patología y entonces se especializan en esquizofrenia trabajan la esquizofrenia trabajan lo interesante por ejemplo con los psicólogos que no ven ¿qué es que tuviste? ¿qué es que tuviste? es cierto yo ni casi creo que es tu es tu no parece el cabezón de flor María Isabel María Isabel María el micrófono silenciar aquí bueno es que no no me aparecía el micrófono de allá bueno entonces en esencia es que por ejemplo cuando nosotros no podemos ver entonces pues el semblante no importa mucho o sea mi rasgo físico no importa mucho ya no importa tanto si estoy no sé despeinado peinado si tengo barba no tengo barba no importa no importa mucho eso sino lo que digo ¿no? y el cómo lo digo y me centro es exclusivamente en eso como psicólogo creo que hay mayores imposibilidades o mayores restricciones por ejemplo si digamos no puedo escuchar quizás allí vamos a ejercer psicologías un poco creería muy muy difícil muy difícil porque tendríamos que trabajar entonces con personas que se nos facilitaran de esa manera es decir con puro apoyo visual mejor dicho entonces fíjense que la pregunta de María Camila pues no es como una pregunta así como para responder no si no no pasa nada sino es para que pensemos que efectivamente pues ustedes y yo digamos que somos bendecidos por decirlo así porque si tenemos algún problema de salud mental pues es un problema que es manejable sea por medicación o sin medicación con terapia y además tenemos todos nuestros sentidos funcionando perfectamente entonces digamos que aquí ante esa situación estamos estamos bendecidos por esa situación vale María Camila si se entendió entonces como la si profe me quedó muy claro muchas gracias dale Valeria tiene la mano levantada profe eso si profe yo quisiera hablar de ese rato quiero hablar pero yo también podría tomar la palabra si quieren si quieren no utilicen lo de las manos vale para que para que simplemente como que habló Valeria y luego entonces sigue la otra compañera y sigue la otra compañera para escuchar un poco lo que tengan que decir yo frente a eso voy respondiendo para que vamos perfilando entonces la respuesta o como una aproximación o una conclusión respecto a si a nuestro secreto profesional si una conclusión una especie de conclusión ahí listo entonces dale Valeria y luego las demás compañeras vale bueno resumiendo todo pues yo diría que hay que separar lo ético de lo moral porque porque éticamente como profesionales sabemos que hay normas que impiden violar el secreto profesional pero también sé que debo procurar salvaguardar la vida o o de un del paciente o de terceros que estén en peligro y que yo tenga pruebas contundentes de que están en peligro entonces ahí es donde entra a jugar las excepciones que existen pero tengo que saberlo manejar muy bien porque moralmente yo debería hacerlo entonces hay que saber cuándo utilizar esas excepciones y cuándo no profe también yo quiero decir que nosotros debemos evitar cosas personales con el trabajo ya que pues eso puede afectar principalmente en su vida y en todo literalmente yo tengo una pequeña duda de lo que usted había venido comentando que era que había casos en que uno comenta con los colegas y todo eso pero que obviamente principalmente se tiene en cuenta el secreto profesional entonces cómo haría uno o cuáles serían los TIT o una base central para hablar sobre eso sin estar violando ese secreto como tal ok entonces vamos a meternos como ya en una especie de síntesis de lo que hemos discutido hasta el momento para que terminemos por la pregunta que hace Vanessa al final y bueno y si tienen algunas inquietudes que vayan surgiendo sobre lo que yo ya diciendo pues me interrumpen perfecto antes de que empieces nos podrías bueno nos podrías dejar en claro sobre al final si se puede decir o no se puede decir pues estoy así como con esa duda y lo quiero saber yo también estoy esperando eso eso es eso es lo que quiero hacer en este momento listo eso es lo que quiero hacer en este momento entonces miren para contestar digamos a esta inquietud la obligación como tal que tenemos como psicólogos es guardar el secreto profesional vale a eso estamos obligados listo pero entonces lo que se debate vale lo que en últimas empieza a surgir dentro del código deontológico de psicología o sea si nosotros miramos la ética a lo que estamos obligados es a guardar el secreto profesional entonces en qué condiciones listo nosotros debemos eh divulgar digamos ese secreto profesional sale ese secreto profesional primero que es lo que las situaciones en las que estamos cuando la vida del paciente o de un tercero está en peligro listo pero entonces cómo manejamos esta situación ¿por qué? porque no se nos puede olvidar supongamos supongamos que yo como psicólogo revelo el secreto profesional y esta persona no termina matándose ni termina haciéndole daño a otro entonces dicen pero usted está obligado a guardar el secreto profesional ¿listo? ¿vale? o sea siempre nos van a señalar de que tenemos que guardar el secreto profesional por lo tanto por lo tanto significa que yo ante esa situación tengo alternativas ¿qué alternativas tengo? primera alternativa que la persona sí pues la mejor manera es uno nunca estar en esa posición pero si nos toca estar en esa posición ¿listo? si nos toca estar en esa posición lo primero es intentar que el paciente nos dé autorización para revelar ese secreto profesional entonces ¿cómo podemos hacer eso? entonces le podemos decir a nuestro paciente como ustedes encontraron seguramente el consentimiento informado o el asentimiento informado cuando estaban leyendo sobre secreto profesional ¿cierto? ¿qué es eso del consentimiento y el asentimiento informado? son las reglas de juego esas reglas de juego se hacen antes de empezar el proceso psicológico es decir antes de que usted sepa algo sobre el otro usted antes de empezar tiene que dejar firmado el consentimiento informado entonces entonces ¿qué podríamos colocar en el consentimiento informado? hacerle la salvedad a la persona que nosotros vamos a salvaguardar el el secreto profesional salvo que su vida esté en riesgo o la vida de otras personas están en riesgo con eso podemos protegernos nosotros como psicólogos para que si en el transcurso de la sesión o las sesiones sucede ¿vale? sucede que hay una situación en la cual se ponga en riesgo la vida la vida del otro yo pueda actuar de manera libre o sea tengo el consentimiento de mi paciente firmado que el firmo está que sabe que en esas circunstancias y solo en esas circunstancias yo voy a revelar el riesgo para él o para su familia ¿vale? si el paciente es menor de edad o sea es un menor de 18 años yo tengo que tener el consentimiento de el tutor ¿listo? tutor porque a veces el tutor no es el papá es digamos la abuela etc. el tutor legal del niño ¿listo? que puede ser el de bienestar familiar el defensor de familia etc. ¿listo? o si yo tengo un sujeto con discapacidad es decir un sujeto que no puede valerse por sí mismo porque tiene por ejemplo una esquizofrenia ¿vale? entonces yo tengo que contar con el aval de su tutor o representante legal así que tenga 55 años ¿listo? ¿vale? entonces tenemos unas situaciones en las cuales ¿sí? profe ¿sí? profe le quería preguntar ¿ese consentimiento sería en especial simplemente como para evitar el riesgo de otras personas o de sí mismo? no firma que vale el consentimiento es es prácticamente un criterio de nuestra profesión de nuestra ética profesional es decir que si por ejemplo yo olvido hacer firmar el consentimiento profesional el consentimiento informado yo puedo estar en riesgo de espérame un paréntesis Ana María ¿cómo se te fue la señal? si quieres escribe por el chat un poco lo que querías decir o la pregunta que tienes para leerla porque no no te pudimos escuchar bien Ana María Medina ¿listo? yo estoy volviendo el consentimiento informado entonces prácticamente es una obligación nuestra así como es el secreto profesional ¿listo? tenemos todos el consentimiento informado que es para mayores de edad y tutores representantes legales de menores de edad o de personas con discapacidad y tenemos el asentimiento informado el asentimiento informado son para los menores de edad entonces ¿qué diferencia hay entre el consentimiento y el asentimiento el uso del lenguaje? entonces en el consentimiento informado va dirigido a un adulto mientras que en el asentimiento informado va lo mismo pero en palabras un poco más menos técnicas o más buscando simplificar digamos el mensaje porque va para menores de edad es decir un niño puede firmar un niño se le puede decir mira lo que vamos a hacer es que yo te voy a hacer unas preguntas vas a contestar unas pruebas que te voy a creamos unos juegos que vamos a hacer y todo lo que tú me digas yo no se lo voy a decir a nadie va a ser un secreto profesional salvo que pronto te vayas a hacer daño tú o vayas a hacerle daño a otras personas ¿ok? ¿cómo así? ¿vale? porque puede preguntar el paciente nosotros podemos explicitar podemos explicar tantas veces hasta que quede sin ninguna duda sin ninguna pregunta ¿para qué? entonces si no sabe firmar si no sabe escribir puede poner una huellita puede hacer un dibujito puede lo que quiera pero el asunto es que aún tratamos como personas porque un niño es una persona pequeña entonces no nos olvidamos que es como un niño yo no le expliqué lo que iba a hacer ni cómo le iba a hacer o sea el paciente tiene derecho a saber si representa riesgo para sí mismo ¿vale? o sea si lo que me van a hacer de pronto pues me va a doler ¿no? si me va a causar algún daño psicológico entonces yo tengo que decirle explícitamente qué instrumentos voy a aplicar qué vamos a hacer si yo por ejemplo en la primera sesión hacemos es una presentación como nuestro enfoque ¿no? entonces decidimos cómo trabajamos entonces mira la primera sesión es para esto la segunda para esto vamos a hacer esto 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 todo eso en el consentimiento informado y lo relacionado con el secreto profesional o sea eh profe pero digamos este consentimiento informado eh digamos que un niño un niño se te fue la señal creo un niño ok bueno voy a voy a profe eh pues sí sigo pero no que sí es normal que eh la mayoría de la gente nos vean como perfectos ya o sea es bueno normalizarlo o que nos tengan así de ese modo pues mira al que le gusta levitar ¿no? al que le gusta creerse perfecto pues le viene bien eh digamos que a uno le gusta vamos a encontrar que la la forma de hacer psicología pues es singular o sea digamos que tenemos unos unos parámetros los cuales nos movemos que son por eso empezamos digamos el curso por allí que es conocer un poco lo que nos dice el Colegio Colombiano ¿no? de psicólogos que que hacen los psicólogos a que nos vemos enfrentados los psicólogos pero eh nosotros somos quienes bajamos bajamos la expectativa del paciente o la dejamos tal y como está él cree que soy perfecto y a mí me queda bien que él cree que soy perfecto pues no hago absolutamente nada o me incomoda me imposibilita el proceso terapéutico que me vea tan perfecto y vamos a trabajar sobre esa distorsión que tiene ¿no? pero en el fondo lo que te quiero digamos en últimas señalar es que eh lo que señalaban ahorita hace un momento que es la locura o sea ir al psicólogo sinónimo de loco locura ¿no? creo que eso si nos puede hacer un poco más de daño es el asunto de de cuando eh llegamos a trabajar por ejemplo a un colegio a veces lo que tenemos que empezar a hacer es un poco el asunto de de construir el imaginario que hay sobre el psicólogo es decir lo que en ese colegio se ha construido sobre ir al psicólogo entonces si en ese colegio se construyó porque nadie dijo nada diferente y no se debatió no se puso como en contexto o se escuchó a los estudiantes etcétera y se tiene la idea de que ir al psicólogo es el que está loco entonces podemos entender por qué la baja consulta o por qué no vienen los estudiantes al consultorio ¿vale? al lugar donde está el psicólogo se entendería un poco por qué entonces nuestra labor también empezará a decir bueno entender un poco el lugar desde el cual el otro me está está pensando y a veces ni siquiera el lugar es propio sino que es ajeno es lo que le dicen los amigos no es que ir al psicólogo es loco no vayas bien o el profesor en clase ya van los locos ese tipo de cosas pueden generar un efecto de verdad en las personas es decir que no vayan porque si voy estoy loco yo no me siento loco entonces no voy a ir entonces es un poco entender esa parte otra de las preguntas que escribía Ana María es si la persona no firma el consentimiento informado nosotros no podemos continuar el proceso de atención o sea no se le puede brindar un proceso de atención estamos obligados a que la persona consienta de su consentimiento ¿vale? ¿en todos los casos hay que hacer firmar el consentimiento? sí sí en todos los casos digamos que haz de cuenta que cuando te vienen a hacer auditorías a tus intervenciones digamos que lo que se viene buscando es un poco la historia clínica y el consentimiento informado detrás ¿vale? es decir ah bueno ¿dónde está la firma? puede ser también que pase lo siguiente que el joven no quiere ¿vale? el menor de edad no quiere pero el tutor dice que sí entonces no tenemos asentimiento informado porque él no quiere pero pues tengo la remisión y quien lo trae y quien asume todo el asunto pues es el tutor legal del menor de edad entonces tenemos el consentimiento firmado y el asentimiento quizás no no hay ningún problema ¿sí? profe si el menor de edad es muy pequeño si el menor de edad bueno ¿en qué condiciones digamos que se aplica el asentimiento informado? normalmente se empieza a utilizar desde los seis años en adelante antes de esa edad no es muy típico encontrar a mí particularmente porque me gusta lo hago en todas las edades así no se puede leer ni escribir porque yo le cuento le explico y ponemos huellita o hacemos dibujo ¿sí? pero el asunto es que tratar al otro como como que tiene preguntas y que es un sujeto también ¿no? de la intervención entonces esa es la pregunta de Ana María ¿siempre se firma el consentimiento? sí sí eso es verdad Gabriela creen que porque somos psicólogos pues prácticamente tenemos una vida perfecta ¿no? y lo que les decía en un primer momento somos psicólogos pero atendemos prácticamente muchas de las problemáticas con nosotros a ver que la historia clínica sí exactamente exactamente es decir nosotros nosotros dentro prácticamente la la información de nuestro paciente ¿vale? nosotros tenemos que garantizar que casi que la pregunta que nos harían a nosotros en una auditoría sería ¿cómo usted guarda el circuito profesional? ¿cómo usted salvaguarda las historias clínicas? ¿cómo las protege? ¿no? y en ese orden de ideas nosotros tendríamos que decir ¿cuál es nuestro procedimiento? tenemos una sola llave y la llave la tengo solo yo tenemos las historias clínicas en un sistema que está encriptado la contraseña la tengo solo yo etcétera 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 ¿por qué? porque realmente la historia clínica se convierte como en un documento privado al cual solo puede acceder digamos las personas que trabajan con ese paciente es decir si estamos en una IPS o en una EPS o en una clínica o hospital los profesionales de salud ¿vale? entonces es la perspectiva del psicólogo la que hace el seguimiento en la historia clínica y es la perspectiva del médico la que hace el seguimiento en la historia clínica y así vamos teniendo un histórico de intervenciones Profe en caso tal de que esa historia clínica se llegara a perder ¿cuáles serían los cargos? no sé que se le se le adjudicarían al psicólogo Mira realmente en términos de de las sanciones para nosotros van desde cárcel hasta dinero hasta retiro de la tarjeta profesional o la inhabilidad para ejercer durante un periodo de tiempo y eso va a depender también pues de que se escuchan a las partes digamos que a ti se te puede incendiar el consultorio y no es culpa tuya ¿no? es como como bueno pues puede pasar ¿no? entonces ahí el asunto es como como hacemos nosotros para salvaguardar digamos y que la sanción digamos sea pues menor en términos de el grave responsabilidad porque es que la sanción depende digamos del grado de responsabilidad del psicólogo es decir por ejemplo lo del secreto profesional que estamos hablando ahora si yo voy a revelar el secreto profesional es solamente porque estoy prácticamente a un 99% seguro de que va a hacer algo al respecto o sea o se va a hacer daño o va a hacerle daño a otras personas ¿listo? entonces no es solamente que él me dice voy a hacer esto sino que yo tendría entonces que empezar a profundizar por ejemplo si lo ha planeado que me cuente su plan y si yo veo que lo tiene o sea lo único que le falta es ejecutarlo pues el grado de probabilidad que lo realice es muy alto versus un paciente que le digo ¿qué has pensado? ¿cómo lo vas a hacer? ¿no? y me dice no todavía no he pensado sobre eso y se va pensando bueno pero el grado de que lo lleve a la práctica necesitamos monitorearlo supervisarlo entonces por ejemplo cuando ustedes en en google colocan sobre secreto profesional condiciones relacionadas con secreto profesional vamos a encontrarnos con que siempre prácticamente nos subrayan que el secreto profesional se salvaguarda y que solo cuando lo revelamos es porque aplicamos un concepto que se llama el concepto del bien menor ¿bien? el mal menor es decir entre revelar el secreto profesional y proteger a mil personas ¿cuál es el menor daño que vamos a hacer? pero por ende el asunto legal jurídico es no revelar el secreto profesional cuando aparece una situación de vida como es atentar contra sí mismo u otros entonces ahí el asunto ya migra al aspecto ético entonces el psicólogo se ve involucrado en ese dilema ético entonces ¿cómo proceder? primer punto tener el consentimiento informado del paciente cosa que si me dice usted ¿por qué me reveló que yo iba a matar a otros? porque yo te dije y tengo la firma acá tuya el consentimiento que en estas circunstancias sé yo lo iba a hacer ¿vale? y además por el asunto del bien el bien mayor o sea beneficiamos a las personas sí dime una pregunta y en caso tal de que digamos una persona así mayor de edad lo busque usted busque su apoyo su ayuda pero no quiero firmar el consentimiento vale si yo digamos que podríamos hacer una salvedad allí y es el hecho de no vamos a hacer un proceso terapéutico sí o sea digamos que de entrada yo le diría a esta persona que no sería un asunto formal o sea no se le abriría ni siquiera una historia clínica es como si no hubiera venido ¿sí? ¿por qué? porque para poder yo hacer registro de historia clínica necesito el consentimiento informado del paciente o su sentimiento informado también aparece el asunto de los testigos dentro del consentimiento informado entonces a veces es el paciente no quiere firmar pero pues tengo otros testigos en los cuales yo le presenté el consentimiento informado le aclaré las preguntas etcétera y son los testigos quienes firman ¿vale? eso también puede pasar ¿sí? estamos hablando de los casos pues más atípicos ¿no? atípicos no piensen pues que la psicología toda la psicología es así de compleja y difícil pero pues y aún así se sale del libro o sea nunca vamos a tener el caso típico del libro que dijo el profesor ¿no? o sea no siempre y yo creo que ser psicólogo en Colombia es un reto tremendo porque pues no es solamente el problema psicológico sino los problemas sociales políticos que tenemos entonces como que uno no sabe finalmente como que por dónde por dónde empezar porque son muchos problemas profe yo tengo otra pregunta cuando usted dice que digamos que cuando ya se puede hablar sobre el secreto profesional porque está tentándola y todo eso entonces uno habla y dice claramente todo lo que el paciente me dijo o evita decirlo pero solo llegar a ese grano no sé si me comprende sí sí te comprendo te comprendo no digamos que nosotros ahí vamos a a decir lo menos lo menos que nos podamos comprometer es decir hay un alto riesgo de que el paciente se suicide punto ¿listo? punto no tengo que decir ni cómo lo va a hacer ni cuándo lo va a hacer ¿vale? a no ser que supongamos como el caso del chico en Bogotá no sé si recuerdan el chico en Bogotá que grabó un video en YouTube donde lo compartió y públicamente dijo eran como decir las 8 de la mañana y dijo a las 5 de la tarde me voy a matar ¿sí? y casualmente el día anterior había ido a la psicóloga ¿no? entonces o sea prácticamente era un chico que no tenía ninguna condición como que lo puede predisponer es decir era un chico sociable era un chico que se había ganado una beca para ir a otro país a estudiar tenía mucho dinero o bueno digamos que no sufría por situaciones económicas tenía amigos le iba bien en el colegio es decir casi que no iría pero no lo vimos venir ¿no? como cuando uno tiene un marcador que puede hacer que pueda uno prevenir o prever pero el asunto es que graba este video advirtiendo que va a hacer esto y pues ahí en esas circunstancias pues uno diría pues todos los detalles que contribuyan a prevenirlo pues vamos a hacerlo ¿no? vamos a a movilizarnos para salvaguardar la vida o sea ahí la pregunta digamos a la psicóloga que lo vio es ¿tú qué hiciste para prevenir todo esto ¿no? Profe ¿sí? no me quedo bien claro o sea que si va un niño los padres firman por él o dejamos que él haga digamos firme un consentimiento ya sea haciendo un dibujo o cualquier cosa que lo identifique a él ya vale tenemos asentimiento para menores de edad y consentimiento para mayores de edad entonces en los casos de los niños y los discapacitados vamos a tener dos papeles uno que firma el tutor que es el consentimiento y otro que firma el niño que es el asentimiento el asentimiento tiene toda la formalidad es decir tú lo escribes en palabras para niño está escrito pero lo que diferencia al asentimiento además del contenido de cómo va el mensaje es el hecho de que tú ahí el niño puede o dibujar o puede poner una huella normalmente se acostumbra a huellita para poder identificar porque digamos que bueno es la huella del niño está ahí colocada y normalmente eso sucede delante de los padres entonces tenemos los testigos también que pueden ser los padres que están allí que se le explicó al niño y tenemos el consentimiento del niño vale yo les voy a enviar como lecturas complementarias para que se para que se metan un poco más en lo que estamos hablando acá una jurisprudencia del colegio colombiano de psicólogos del 2018 para que revisen por favor las páginas relacionadas con el secreto profesional y las condiciones en las cuales solamente se puede revelar ese secreto profesional para que esté un poquito más la profundidad del asunto pero tengámoslo tengamos como entonces por principio no revelar el secreto profesional y a continuación cuando estemos en un dilema ético porque la vida del paciente o de otras personas está en duda entonces nosotros debemos evaluar evaluar qué tanto creemos que eso se va a llevar a la práctica qué tanto es posible eso lo podemos hacer de diferentes maneras podemos aplicar instrumentos para valorar el riesgo de suicidio no lo dicen una pregunta pues en el caso que decías de el que dijo como a las 8 de la mañana que a las 5 se iba a matar y que la psicóloga no dijo nada o sea en ese caso es obligación pues decirle a la familia o algo así o avisar que va a hacer eso sí por lo que estamos hablando por lo que estamos hablando aquí cuando cuando el plan porque es que él no solamente dice que se va a matar sino que dice en dónde y a qué horas o sea todo está muy fríamente calculado lo único que falta es ejecutarlo entonces la probabilidad nosotros tenemos una horita de saber si sí o sí no se va a matar pero la probabilidad de que lo haga es muy alta entonces en esas circunstancias yo me salvaguardo en ese bien mayor de salvar la vida de él bien salvar la vida de él y si me van a censurar a mí por psicólogo por revelar un secreto profesional que puede ser que me dijo que se iba a matar a tal hora en tal lugar a todo el asunto pues yo voy a revelar todo eso porque me interesa que él se salve ¿sí? si yo lo estoy remitiendo para atención profesional para psiquiatría por ejemplo yo puedo remitirlo porque tengo sospecha de que él se va a suicidar o a puede poner en peligro a otras personas ¿sí? y entonces como equipo interdisciplinario psicólogo psiquiatra podemos manejarlo entre los dos para decidir o determinar entre nosotros el grado en que él o ella va a hacer ese acto en cualquier momento nos va a sacar entonces yo estoy así mirando el reloj y diciendo ok entonces les voy a enviar lecturas para que profundicen un poco allí porque esto esto es un asunto que no termina no termina hoy o sea lo que quiero como que se siempre que queden con el sin sabor de web como que como con más ganas de saber ¿no? eso es súper importante Profe que pena interrumpirles que me acabo de generar una pequeña duda digamos que yo atiendo a un paciente y a simple vista o el tiempo que yo le atendí pues no me generó o no me dio a entender que pues que se quería quitar su vida y que no sé que de un momento a otro esto llegase a suceder y digamos que la familia pone una demanda contra mí que no que yo la estaba atendiendo que fue mi culpa que no sé qué bueno entonces yo puedo ¿cómo sería mi defensa? o sea ¿podría hablar sobre mi historia clínica? ¿revelar el secreto profesional? ¿o cómo haría yo? Bueno esa es una esa es una pregunta que mejor dicho en el tiempo que tenemos no me contesta así súper punto final pero te diría como esto ¿qué fue lo que le pasó a la psicóloga mejor dicho? lo que tú estás diciendo es prácticamente lo que le pasó a la psicóloga que atendió a este sujeto y eso también nos puede llevar a nosotros a un estigma social es decir que cuando venga una persona que nos diga que se quiere matar o no lo remiten porque sospecha de que se quiere suicidar o cuestiones así nosotros digamos no, no lo quiero atender eso se llama estigma social o sea es como él dice que se va a matar yo no lo quiero tratar porque de pronto me pasa toda esta situación y barba involucrada en todo esto ¿no? no, no profe no, eso no o sea el punto es que digamos que yo lo atiendo el paciente se ve bien eso y lo otro y de un momento a otro lo haga sin dar a entender ni tener los motivos para hacerlo pero digamos que ahí lo que salvaguardamos un poco es la práctica es decir lo que tú hiciste es lo que te protege si tú exploraste riesgo de suicidio y te dio negativo pues entonces esa es tu excusa por decirlo así ¿vale? porque al momento de la evaluación fecha y hora no sé a las 9.57 dijo que no cuando le pregunté si estaba pensando en matarse bien dijo que no a las 9.57 yo no puedo decir ¿qué le pasó a las 10? o a las 11 ¿qué lo llevó a matarse? es como en ese sentido entonces es muy importante la forma en como registras por eso es tan cuidadoso lo que va a ir en el informe lo que va a ir en la historia clínica que eso lo van a ver ustedes conmigo por allá en noveno entonces